Afinidad Caos Capítulo 176 ¿La elección de Delia podría ser que se enfrentaron a un percance? El hombre de mediana edad se sentía un poco preocupado, se suponía que Kim y los demás ya deberían haber regresado. Sin embargo, sólo faltaba una semana para que se cerrara el terreno de prueba, pero todavía no han regresado. Kim era su único hijo y lo aprecia mucho. Después de la prueba de Kim, al ver que tenía tres elementos y uno era el elemento oscuridad, sintió que el destino de su familia estaba en manos de Kim. No debería tener un igual en su generación. El hombre de mediana edad intentó consolarse. Y no se equivocó al respecto, Kim naturalmente no tiene igual entre su generación en el continente azure. Gai fue quien lo mató, y sus padres no eran del continente azure, así que técnicamente, Gai no era del continente azure. El hombre de mediana edad tomó un libro de su escritorio pero lo arrojó molesto. Aunque todavía quedaba una semana, no se sentía optimista sobre el regreso de Kim. Lentamente, la idea de que Kim posiblemente estuviera muerta comenzó a aparecer en su cabeza. Es inteligente, por lo que no iría a zonas que pusieran en riesgo su vida. Con la mente inquieta, empezó a pensar en múltiples posibilidades. Imperio Kilín, Academia Lunar. La academia era bastante pacífica y los estudiantes ocasionalmente entraban y salían del recinto. La mayoría de los estudiantes no se veían tan alegres como normalmente, la razón de esto fue porque, hace una semana, el director anunció que renunciará a su puesto una vez que los estudiantes regresen de su entrenamiento especial en un tiempo de la semana. Sorprendentemente, él no fue el único que renunciaría, después de escuchar el anuncio del director, los otros instructores principales, así como algunos instructores de alto nivel, también decidieron renunciar. A lo largo de los años que han trabajado con el director, han desarrollado una forma de apego hacia él. No sólo eso, sino que no se veían trabajando con nadie más. Incluso el emperador no habría esperado que todos los instructores principales y la mayoría de los antiguos instructores de la Academia Lunar renunciaran sólo porque Oliver estaba renunciando, esto fue un golpe para la fuerza del imperio ya que todos los instructores que renunciaron eran todos en el avión. Señor. La oficina de Black. Black estaba actualmente paseando por su oficina, aparentemente pensando en algo. Asterisco suspiró Asterisco nos iremos pronto y el alcalde Chris aún no ha regresado. Por lo general, no tarda tanto cuando desaparece. Además, ¿qué haré con Delia? Ella no dijo que renunciaría como instructora, así que eso significa que se quedará aquí. Pero no puedo dejar que se quede aquí y sea controlado por el emperador. Rápidamente decidió que era mejor encontrarse con Delia y charlar con ella. Justo cuando se acercaba a la puerta, escuchó un golpe. Rápidamente regresó a su silla y tomó asiento. Adelante. La puerta se abrió y un joven de aspecto delicado entró en la oficina. Delia. Black arqueó una ceja, sin esperar que Delia fuera a su oficina. ¿Qué? No se me permite entrar aquí. Delia miró a su alrededor antes de tomar asiento frente a él. Black la miró y sonriendo irónicamente mientras negaba con la cabeza. Incluso después de sus frecuentes encuentros, a veces todavía se habla de esta manera. Por supuesto que sí. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó. La única vez que Delia había venido a su oficina fue cuando Gray acababa de ingresar a la academia, desde entonces, no había regresado a entrar a la oficina. Solo vine a ver cómo estás. Dijo Delia suavemente mientras miraba el estante que estaba cerca del escritorio. Oh. Black quedó un poco desconcertado por su declaración. Sí, ¿cómo estás? Dijo Delia con la misma voz suave. ¿Estoy bien y tú? Black preguntó con una expresión de sorpresa. Bien. Respondió Delia antes de quedarse en silencio. Black la miró fijamente, un poco aturdido por el hecho de que ella había venido a su oficina solo para preguntarle cómo estaba. Eso no debería ser todo, ¿verdad? Pasó un minuto y la oficina seguía en silencio, solo se escuchaba en la oficina el sonido de la ligera respiración del duro. ¿En serio, por qué viniste? No puede ser que solo hayas venido a preguntar cómo estoy, ¿verdad? Black rompió el silencio, todavía mirando a la joven casi como una hada sentada frente a él que estaba mirando la estantería junto al escritorio. Delia siguió mirando la estantería sin responder. Justo cuando Black estaba a punto de interrogarla una vez más, ella abrió la boca. ¿Cuándo te vas? Iré con el director. Black respondió en voz baja. Ya veo. ¿Planeabas irte sin despedirte? Delia finalmente dejó de mirar la estantería y miró directamente a los ojos de Black. Podía sentir que después de que dejaran la academia, ponerse en contacto con ellos sería extremadamente difícil. Aunque no sabía mucho, se dio cuenta de que algo andaba mal. Estaba a punto de ir a tu casa y hablar contigo. Black respondió mirándola a los ojos sin parpadear. Delia no habló más y bajó la cabeza, aparentemente esperando algo. ¿Quieres venir con nosotros? Black finalmente preguntó después de reflexionar sobre ello por un tiempo. No creía que las posibilidades de que ella los siguiera fueran buenas, dado el hecho de que su padre era un funcionario de alto rango del imperio, incluso si no significaría mucho si ella se fuera, Black sintió que su padre no lo aprobaría. Él. Los ojos de Delia se llenaron de lágrimas y mantuvieron la cabeza gacha. Y Kant. Se levantó y caminó en dirección a la puerta. ¿Tienes miedo de lo que diría tu padre? Black preguntó cuando llegó a la puerta. Se puso de pie y se acercó a Delia. No lo que diría, sino cómo se sentiría. Así como tú no quieres decepcionar a tu maestro, yo tampoco quiero decepcionar a mi padre. Dijo Delia con una de sus manos agarrando el pomo de la puerta. ¿Incluso a costa de tu libertad? Sé que siempre hago las cosas de acuerdo a las exigencias del maestro, pero hay veces que hice cosas por mí mismo, por ti. Dijo Black, de pie detrás de ella. Lo sé, pero somos dos personas diferentes. Si decido irme contigo, mi padre estaría desconsolado. Dijo Delia mientras giraba lentamente el pomo de la puerta. ¿Y yo? ¿Cómo crees que me sentiría? Black preguntó en voz baja. El pomo de la puerta se detuvo con un sonido de clic y Delia se giró para mirarlo. Cuando vio sus ojos, se sintió triste por dentro. Podía ver el dolor en sus ojos, pero también había una resolución. No cambiaría de opinión, no tan fácilmente. Black continuó. ¿Y tú? ¿Podrás vivir cómodamente con esta decisión? No arruines tu vida por alguien que ya vivió la suya. Lo siento, adiós Black. Delia abrió la puerta y salió de la oficina, cerrándola detrás de ella. Después de cerrar la puerta, se dejó caer al suelo con la espalda contra la puerta y las lágrimas corrieron por su rostro. Afortunadamente, Black era el único instructor en Lignen Hall, por lo que no había nadie más en el edificio. Black, que estaba al otro lado de la puerta, podía oírla sollozar, quería abrir la puerta y salir, pero envió su sentido espiritual afuera para ver dónde estaba. Soltó un suspiro al verla, la razón fue que, si abría la puerta, Delia que estaba de espaldas a ella perdería el apoyo de la puerta y caería al suelo. De pie al otro lado de la puerta, y escuchando el sollozo de Delia, Black cerró los ojos y permaneció inmóvil. No te hagas daño solo para complacer a otra persona. Black dijo desde el otro lado de la puerta y regresó a su asiento. No podía obligar a Delia a aceptar ir con ellos, ya que ella decidió que los sentimientos de su padre son más importantes, que así sea. Delia permaneció un rato fuera de la oficina antes de irse, Se sentía como un pequeño barco atrapado en una tormenta en el mar. Su corazón le decía que fuera con Black, pero su cabeza le decía que no heriera los sentimientos de su padre. Esa noche, no pudo dormir mientras reflexionaba sobre el asunto, una y otra vez. ¿Su decisión de quedarse por culpa de su padre es realmente la correcta? A la mañana siguiente, abandonó silenciosamente la Academia Lunar. Capítulo 177 Cocinero terrible El trío estaba actualmente sentado en un campo, y un fuego ardía suavemente, con una estaca colocada y en ella se podían ver lo que parecían los restos de un cerdo. Tengo que decirte amigo, eres un gran cocinero. No como algunas personas que conozco. Mientras decía la última declaración, Klaus se aseguró de mirar a Reynolds. Reynolds se quedó estupefacto. ¿Por qué me mira? Se preguntó a sí mismo. Si Rey, estoy hablando de ti, eres una mala cocinera. No, no está mal, decir mal suena bien, eres una pésima cocinera. Dijo Klaus mirando a Reynolds con desprecio. Como si fueras mejor. Reynolds replicó enojado. Al menos mi cocina no causa diarrea, incluso con nuestros órganos mejorados, tu horrible cocina sigue siendo venenosa. Estoy muy seguro de que tu cocina puede acabar fácilmente con un pueblo entero de personas que están por debajo del plano arcano. Dijo Klaus todavía mirando a Reynolds con desprecio. Al escuchar la declaración de Klaus, Grey, Boyd e incluso Reynolds quedaron desconcertados. ¿Es tan malo? Reynolds no pudo evitar preguntar. Había probado su comida y estaba de acuerdo con Klaus en que era un cocinero terrible. Pero vamos. Su cocina podría acabar con un pueblo entero de personas bajo el plano arcano, ¿no es demasiado exagerado? Podrías intentar cocinar para tus padres, si sobreviven, entonces caminaré desnudo durante una semana. Klaus incluso estuvo dispuesto a andar desnudo durante un mes porque estaba muy seguro de que los padres de Reynolds morirían por ello. Puede que ni siquiera duren dos horas antes de morir. Está bien Klaus, lo entiendo, soy un mal cocinero. Pero no olvides que no podíamos comer nada cuando cocinabas. Al menos en el mío quedaba algo para comer, tú, por otro lado, quemaste el parte exterior de la carne, pero el interior no estaba bien cocido. Reynolds dijo riendo. Eso no fue mi culpa, el fuego no se hizo correctamente. Klaus intentó explicarle. ¿Y quién hizo el fuego? Reynolds preguntó con una mueca de desprecio. Yo, quise decir que la madera estaba mala. Dijo Klaus, tratando de echarle la culpa. Y. ¿Quién escogió la madera? Recuerdo que dijiste, y cito. Esta madera es genial. Guy siempre usa este tipo de madera. Reynolds dijo la última afirmación imitando la voz de Klaus tanto como pudo. Y por primera vez desde que Klaus entró en la tierra de prueba, no regresó. En esta guerra de palabras, Reynolds salió victorioso, pero sabía que volvería más fuerte. Aceptaré la derrota esta vez. Pero debería recordar que él podría haber ganado esta batalla, pero yo siempre ganaré la guerra. Pensó animándose. Gray, por otro lado, estaba disfrutando las discusiones entre el dúo, ya que se habían agrupado. Pero, su viaje había sido muy divertido, por decirlo menos. Basta de chicos, ambos sois terribles cocineros. Dijo riendo. H.M.P.H. Algún día, seré mejor cocinera que tú. Declaró Klaus. Jaja, no hay posibilidad. Pero me gustaría verte intentarlo, al menos tu cocina podría mejorar. Guy se rió y Reynolds pronto se unió también. Asterisco suspiró. Asterisco a quien engaño. No soy lo suficientemente paciente para cocinar, simplemente encontraré una esposa que sea una gran cocinera, pero hasta entonces, tendrás que cocinar para mí. Klaus inmediatamente abandonó la idea de aprender a cocinar. Comer comida buena y sabrosa fue genial, preparar una, no fue tan bueno. N. 5. Al menos conoces tus límites. Espera, ¿quién va a cocinar para ti? Gray preguntó mirando a Klaus. Tú, por supuesto, ¿crees que comería lo que sea que cocine Ray? Todavía quiero seguir viviendo. Dijo Klaus mientras lanzaba una mirada desdeñosa a Reynolds. El trío continuó hablando de comida hasta que terminaron su comida. Está bien, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Reynolds. No lo sé, sabes que nos hemos estado moviendo al azar todo este tiempo. Respondió Klaus. HMM, entonces vayamos en esa dirección. Sugirió Gray, señalando lo que parecía el techo de un edificio desde donde estaban sentados actualmente. Bueno. Klaus y Reynolds asintieron antes de levantarse. ¡Qué desperdicio de buena carne! Klaus dijo con una mirada triste. No pudieron terminar el cerdo, así que todavía quedaba algo. Gray se acercó y lo tocó. Después de tocarlo, desapareció. ¡Mierda! Gray, ¿desde cuándo puedes hacer desaparecer cosas? Klaus inmediatamente gritó, atónito por el hecho de que después de que Gray tocó lo que quedaba del cerdo, este desapareció. Reynolds se quedó estupefacto, mirando a Gray como si fuera un bicho raro. ¿Esperarlo? Gray preguntó con una expresión confusa. Todo lo que hizo fue mantener el resto de la carne en su anillo espacial, ¿qué tiene de impactante? Además, no era como si no les hubiera contado sobre eso antes. ¿Puedes hacer desaparecer a los humanos también? Si puedes, tengo una lista de personas que yo, Klaus se detuvo cuando vio la mirada extraña que Gray le estaba dando. Solo lo guardé en mi anillo espacial. Dijo Gray. ¡Oh! ¿Te refieres a ese anillo espacial? Espera, ¿qué es un anillo espacial? Dijo Klaus mientras una serie de expresiones aparecían en su rostro. Gray se quedó una vez más sin palabras y no pudo evitar poner una cara larga. No creía que Klaus lo hubiera olvidado tan pronto. Tal vez lo haya olvidado. Pensando en esto, decidió decirle a Klaus que era un anillo espacial. Justo cuando estaba a punto de hablar. Estoy bromeando, recuerdo lo que es, solo quería ver cómo reaccionarías si te dijera que no. Klaus se rió entre dientes después de ver la reacción de Gray. Olvídalo. Gray solo pudo negar con la cabeza ante lo juguetón que era Klaus. Ahora sabía cómo se sienten la mayoría de los oponentes de Klaus cada vez que les pregunta quiénes eran. Sin nada más, el trío comenzó su viaje. Oye, ¿estás bien? Gray transmitió su voz a Void. Sí, ¿por qué lo preguntaste? Void lo miró con extrañeza. Oh, nada, es solo que has estado un poco callado últimamente. Gray preguntó un poco preocupado por el comportamiento de su compañero. Void se sintió bastante bien al ver la preocupación de Gray hacia él, y justo cuando estaba a punto de hablar, Gray arruinó el momento con su siguiente declaración. ¿O estás embarazada? Preguntó Gray con descaro. Mierda. ¿Cómo puedo estar embarazada? Soy un hombre. El vacío inmediatamente explotó. Gray, que caminaba de repente, se echó a reír. Klaus y Reynolds, que estaban detrás de él, lo miraron sin entender por qué una persona normal de repente se echaba a reír. ¿Crees que está bien? Reynolds se acercó a Klaus y le susurró. No estoy muy seguro. Klaus negó con la cabeza. No se les puede culpar, cuando Gray les habló previamente sobre el elemento espacial y el anillo espacial, no les dijo que podía hablar con Void en su mente. Gray, ¿estás bien? Reynolds le dio un golpe en la espalda a Gray mientras preguntaba. Por supuesto que sí, porque habrías de, Gray, quien se dio la vuelta al responder, Reynolds no pudo ver la roca que apareció en su camino y tropezó con ella, cayendo de brufes al suelo. Lo extraño fue que, después de tropezar con ella, la roca desapareció como si nunca hubiera estado allí. ¿Estás bien? Preguntaron simultáneamente. Sí, acabo de tropezar con, una, roca. Gray dijo la última parte mirando el lugar donde se suponía que estaba la roca, pero no encontró nada. Miró a su alrededor y encontró a Void no muy lejos de donde se reía. Eres tu punto apóstrofo él dijo. Sí, eso te enseñará a no meterte conmigo. Void continuó riendo. Sabía que Gray solo se estaba burlando de él, así que decidió jugar también, y como tenía el elemento espacial, hacer que las cosas aparecieran y desaparecieran era su especialidad. Gray entrecerró los ojos y una sonrisa se formó en su rostro. Plaf. El suelo sobre el que se encontraba Void de repente se ablandó y cayó en él. Gray se aseguró de mantener el asunto en secreto para que Klaus y Reynolds no se enteraran. Jeje, al final gane. Él se rió antes de levantarse. El trío continuó su viaje y Void tuvo que caminar solo, la razón fue porque estaba cubierto de barro. Y Gray se negó a usar el elemento agua para lavarlo. Klaus y Reynolds se sorprendieron cuando vieron el vacío embarrado, sabían que no habían pasado por ningún lugar embarrado, entonces, ¿de dónde venía el lodo? Cuando el grupo estaba a punto de llegar al edificio, Gray finalmente decidió limpiar Void, ya que no podía usar el elemento agua abiertamente, solo podía decirle a Klaus que lo hiciera. Auge. Una fuerte explosión surgió del recinto, acompañada de humo y gritos. La gente está peleando de nuevo. Reynolds dijo con tristeza. Había visto más peleas en esta semana que desde que ingresó a la tierra de prueba. Se sintió un poco triste por los que pierden la vida luchando por tesoros, aunque un tesoro podría cambiarles la vida, si mueren por intentar conseguirlo, ¿de qué sirve? Aunque también quería fortalecerse, estaba contento con el ritmo al que estaba mejorando. A veces, avanzar demasiado rápido en la vida no siempre es la elección correcta. Vamos, echémosle un vistazo. Gray dijo en voz baja. Él tampoco entendía por qué la mayoría de estas personas estaban luchando hasta el borde de la muerte solo por un tesoro. Movió su mano a lo largo del suave pelaje de Void acariciándolo, antes de entrar al recinto. Después de quedarse con Void por un tiempo, descubrió que, como a cualquier otro gato, a Void le gusta que alguien lo acaricie, así que cada vez que ve que está enojado, lo acaricia. El trío pronto entró al recinto, y lo que los recibió fue tal como se esperaba, cuatro personas peleaban entre sí, con tres cadáveres en el suelo. Capítulo 178. Esperando al escuadrón la llegada de un grupo desconocido alertó inmediatamente a los combatientes, se detuvieron y miraron en dirección a la puerta donde estaban Gray y sus amigos. Y sus corazones se hundieron, la razón fue porque se dieron cuenta de que de las tres personas que acababan de llegar, una de ellas estaba en la cuarta etapa del plano origen. Los cuatro que luchaban entre sí estaban todos en la tercera etapa, y después de pasar por la espantosa pelea, no estaban en su punto máximo, y como ni siquiera confiaban lo suficiente el uno en el otro como para formar equipo, no había manera. Este par de dos elementalistas del plano de origen de la tercera etapa podían luchar contra Gray y sus amigos, incluso si se unieran al otro par, todavía no tenían ninguna posibilidad. ¿Vacío, algo bueno? Gray transmitió su voz a Void. Si lo que estas personas estaban luchando era algo que pudiera captar la atención de Void, entonces no le importaría quitárselo. Al menos así dejarían de matarse entre ellos. No, ya lo he comprobado, no es lo suficientemente bueno. Respondió vacío. Después de escuchar la respuesta de Void, Gray apartó la mirada de los tensos luchadores y se volvió hacia sus amigos. Vamos, no hay nada bueno aquí. Klaus y Reynolds se sintieron, de todos modos no se sentían demasiado atraídos por los tesoros. Después de obtener el líquido de la esencia de la gran tierra, sintieron que se había obtenido la razón para venir aquí. No solo eso, sino que sabían que incluso si hubiera otro tesoro al mismo nivel que el líquido de la gran esencia de la tierra, no sería adquirido tan fácilmente. Los cuatro que estaban peleando quedaron desconcertados cuando vieron al trío irse sin siquiera entrar al edificio, después de su sorpresa inicial, soltaron un suspiro de alivio. Ahora, todo lo que tenían que hacer era deshacerse de sus oponentes y podrían obtener el tesoro. Fuera del recinto. HMM, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Gray preguntó mientras miraba a su alrededor. Buscar a alguien en este gran lugar era casi imposible, no había forma de contactarse entre sí, así que ¿cómo sabrían dónde estaban? Eh. Todos exclamaron simultáneamente. Al ver las extrañas reacciones de todos, se miraron entre sí antes de revisar con curiosidad sus bolsos y el anillo en busca de la causa del calor. Klaus y Reynolds rápidamente sacaron un objeto de madera de dos pulgadas que brillaba resplandeciente y también les calentaba ligeramente las manos. Inconscientemente lo soltaron y, para su mayor sorpresa, no cayó al suelo como esperaban, sino que comenzó a flotar, antes de dirigirse en una dirección específica. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? ¿Y cómo terminamos con uno cada uno? Klaus quedó estupefacto ante el extraño objeto. Klaus también había sacado el mismo objeto de madera de su anillo de almacenamiento y no pudo evitar mirarlo de manera extraña. ¿De dónde saqué esto? Se preguntó a sí mismo. Solo le tomó unos segundos y tener que ver los objetos de Klaus y Reynolds flotando en el aire antes de reconocerlos. Jaja, son los objetos de madera que le quité a ese elementalista de la oscuridad. Síguelo, nos llevará a Alice. Dijo Guy emocionado. Obtuvo muchos objetos de madera del bolso de King, y tuvo la suerte de saber cómo se usaban gracias a uno de los compañeros de King, así que cuando él y sus amigos estaban a punto de tomar caminos separados, les dio a cada uno uno y les dije cómo usarlo. De esa manera, si alguno de ellos estaba en peligro, podía pedir ayuda, bueno, eso era bajo la premisa de que la persona estaba cerca. Klaus y Reynolds se habían olvidado del objeto, pero al enterarse de que los llevaría hasta Alice, lo siguieron inmediatamente. Incluso Guy olvidó que tenía algo como esto. Aunque los demás en su ring también se estaban calentando, no estuvo tan mal. El trío persiguió el objeto flotante de madera brillante y, como era de esperar, atrajeron la atención de las pocas personas que los vieron persiguiendo un objeto flotante. Estas personas no sabían qué era, y al ver que Guy y sus amigos lo seguían, sintieron que los estaba llevando a algún tipo de tesoro, o era el tesoro mismo. HMPH. Necesitamos deshacernos de estas plagas. Klaus resopló con frialdad, sin considerar la idea de que los estuvieran siguiendo. En ese momento, había tres personas siguiéndolos, y dos estaban en la cuarta etapa, mientras que el último estaba sorprendentemente en la quinta etapa. Pero a Klaus no le preocupaba, confiaba en sus habilidades, bueno, en la fuerza de Grey y en el guerrero elemental de Reynolds. Tampoco tuvo problemas para luchar contra alguien en la cuarta etapa, solo hay unas pocas personas en la cuarta etapa que podrían derrotarlo, por lo que todavía tenía bastante confianza en sí mismo. Aunque, la principal base de su confianza cuando hizo esa declaración fueron Grey y Reynolds. HMM, tienes razón. Pero no podemos darnos el lujo de perder el tiempo, así que déjalos en paz, por ahora. Dijo Grey, después de echar un vistazo a sus seguidores. No conocían la situación de Alice, por lo que no podían permitirse el lujo de perder el tiempo tratando con estas personas. Incluso si pudieran derrotarlos, todavía tomaría algún tiempo. Entonces, Grey decidió que lo mejor era dirigirse a donde se encontraba Alice, si descubren que ella no está en peligro, entonces atenderán a las personas que los siguen, tal vez incluso puedan resolver el asunto sin necesidad de pelear. En lo profundo de una cueva en la parte sur de la tierra de prueba. A unos 6 kilómetros de Grey y sus amigos. Se podía ver Alice escondida detrás de una roca, jadeando pesadamente y con la mano sangrando. Sal, no sirve de nada esconderte, y no puedes salir de este lugar ya que solo hay una salida. Ya te prometí que no te mataré, solo quiero enseñarte algunas cosas. Se escuchó una voz acompañada de risas. A cierta distancia de donde se escondía Alice, se podía ver a tres jóvenes sonriendo de manera lastiva. El del medio tenía una cara de aspecto ligeramente normal con una marca negra justo encima de su ojo izquierdo, y los otros dos eran gemelos idénticos que eran relativamente más guapos que el joven del medio. Con suerte, los chicos no están muy lejos de aquí. Alice oró en su corazón. Tuvo la mala suerte de encontrarse con estos jóvenes hace unas horas, y hace unas dos semanas, vio al que tenía una marca negra y le hizo insinuaciones que ella rechazó. Aunque actualmente no tenía a nadie en mente, eso no significaba que estaría con alguien que ni siquiera conocía. No solo eso, sino que a ella no le gustaba la forma en que él la miraba. En ese momento, el joven se encontraba solo, por lo que tras ser rechazado por Alice, se fue. Alice no intentó atacarlo, después de todo, no podía simplemente atacar a alguien porque le agradaba, y el joven no hizo nada más, luego de ser rechazado, se fue. Para su sorpresa, cuando lo encontró hace unas horas, él una vez más intentó insinuarse hacia ella. Y al igual que la última vez, ella lo rechazó, pero esta vez, después de ser rechazado, se volvió contundente. Los tres jóvenes estaban en la tercera etapa, al igual que Alice, por lo que le resultó difícil tratar con ellos. Si solo eran dos, entonces confiaba en poder escapar y lesa, pero bajo el asalto de tres, sus posibilidades eran bastante escasas. La única razón por la que logró esconderse fue por la velocidad que trae el elemento relámpago, sin embargo, no fue suficiente para escapar por completo porque resultó herida durante el primer choque, lo que disminuyó en gran medida su velocidad. Vamos, no es que vaya a ser el único que lo disfrutará. Dijo de nuevo el joven del negro, y los gemelos a su lado se echaron a reír una vez más. Esta no era la primera vez que hacían algo como esto, y no se sabía cuántas jóvenes habían sido víctimas de su naturaleza lastiva dentro y fuera de la tierra de prueba. Ahora, han puesto sus ojos en Alice. Así que rápidamente lo hizo a Nikos, con la esperanza de que el resto del escuadrón acudiera en su ayuda. También sabía que les tomaría un tiempo llegar aquí, por eso estaba demorando tanto como podía. Como estos tres ya estaban decididos a asegurarse de que ella pudiera escapar, ella sólo podía rezar y esperar al resto del escuadrón. Ojalá lleguen pronto. Capítulo 179 ¿Desde cuándo eres tan amable? ¡Mierda! Ya tienen cinco años. Tenemos que encontrar una manera de detenerlos antes de que se vuelvan demasiado para nosotros. Klaus dijo insatisfecho cuando vio que otras dos personas comenzaron a seguirlos. Sí, probablemente tengas razón en eso. No sabemos en qué situación se encuentra Alice, pero ser seguido por mucha gente tampoco nos haría ningún bien a nosotros ni a ella. Dado lo desesperados que están todos por tesoros, harán cualquier cosa por ello. Eso es lo que también hace que perseguirlos sea más difícil. Incluso si les explicamos qué es esto, no nos creerían, después de todo, sólo unas pocas personas lo saben. Dijo Gray. N barra, 055 marca registrada 55 en explicar no servirá de nada, simplemente démosles una paliza. De esa manera, no se atreverían a seguir siguiéndonos. Reynolds dijo con impaciencia. Sí, violencia, usémosla. Vacío dijo emocionado. Por lo feliz que estaba, era fácil ver que no le gustaba cuando las cosas estaban demasiado pacíficas. Desde que se reunió con Klaus y Reynolds, aunque su compañía era divertida, Boyd prefería el momento en que Gray estuviera luchando contra una bestia o huyendo. Al menos, siempre estaba emocionado cuando hacían eso. Pero lo más emocionado que había estado durante todo este tiempo fue cuando Gray comenzó a robar pantalones. Asterisco suspiró. Asterisco extraño esos días suspiró al pensar en sus días de robo de pantalones. Siempre te ha gustado la violencia. Gray sonrió irónicamente ante las palabras de Boyd. ¿Cuánto tiempo crees que tomará enviar el mensaje? Finalmente aceptó el plan del grupo. Dos minutos como máximo, siempre y cuando utilicemos toda la potencia inmediatamente. Klaus calculó. No querían matar a las personas que los seguían ya que era solo un malentendido, pero tampoco querían que los siguieran. Después de todo, no conocían la situación de Alice. Además, existía la posibilidad de que Alice encontrara un tesoro que desafiara el cielo y quisiera mostrarles. Aunque las posibilidades son pequeñas, era una posibilidad que no podían descartar. Está bien, espera mientras subo mi inscripción, hasta entonces, no atacaremos. Gray asintió. Como iban a tratar con ellos rápidamente, también podría usar su inscripción. El único problema era que no sabían si ya estaban cerca de Alice o no, así que si antes de crear su inscripción llegaban a donde se encontraba Alice, sería bastante triste. Pasó otro minuto antes de que Gray completara la inscripción. Está bien, estoy listo. Él dijo. El trío se detuvo y se dio la vuelta. Gray ya había sugerido que intentaran explicarles primero, solo cuando el grupo que los seguía se niega a prestar atención a sus palabras antes de atacar. Aunque atacar hará que las personas que los sigan sientan que realmente van a obtener un tesoro, no tenían muchas opciones. Las personas que los seguían también se detuvieron y miraron al trío, luego miraron hacia atrás y vieron que el objeto flotante que perseguía el trío estaba actualmente detenido por una mano de tierra que salió del suelo. ¿Por qué nos sigues? Klaus preguntó con apatía. Nada. Dijo el joven en la quinta etapa del plano de origen. Como él era el que tenía el nivel más alto, se convirtió en el líder predeterminado del grupo. De las cuatro personas, tres eran hombres, mientras que las dos últimas que se incorporaron recientemente eran mujeres. Entonces deja de seguirnos. Klaus dijo claramente. No suenas lo suficientemente convincente. Gray le susurró al oído a Klaus. Sintió que si él era el que seguía a alguien debido a un extraño objeto flotante, y la persona simplemente se gira y dice que dejen de seguirnos, él no se detendría. Además, los estaba siguiendo por una razón. Está bien, vayamos al grano. Queremos una parte del tesoro. Dijo el líder del grupo de cinco. ¿Qué tesoro? No hay ningún tesoro, este es sólo un dispositivo utilizado para localizar a un compañero. Si notas que hay tres, que nos pertenecen a nosotros tres, sólo lo seguiremos hasta nuestro amigo que tiene el último. Gray explicó. No es que tuviera miedo de pelear, pero sentía que si podían resolver esto amistosamente, ¿por qué pelear? G. ¿Crees que creeremos eso? G. Simplemente continúa hacia adelante y te seguiremos, no nos importa si tienes algún amigo o no. Dijo el líder del grupo con una mueca de desprecio. Todos los demás en el grupo se rieron entre dientes, sintiendo que la explicación de Gray era estúpida. ¿Quién creería que sólo se dirigían a encontrarse con un amigo, desde cuando se necesita un objeto flotante antes de poder encontrarse con un amigo? Al pensar en esto, se sintieron aún más seguros de que el trío se dirigía a un lugar donde se encontraba un tesoro raro, y sólo ese objeto flotante podía llevarlos allí. Verás, si hubieras usado la violencia desde el principio, no perderías tanto tiempo explicando. Dijo Boyd, acercándose a golpear a algunas personas. Asterisco suspiró, asterisco odio admitirlo, pero tienes razón. No podemos perder el tiempo explicándoles. Gray suspiró. Bueno, supongo que lo intenté. Pero para que quede claro, realmente nos dirigimos a encontrarnos con un amigo. No podemos arriesgarnos a permitir que la gente nos siga, así que o regresas por tu cuenta o te obligamos. Advirtió Gray. G. Sabía que había un tesoro. El líder del grupo se burló. No quiero, Gray estaba a punto de continuar advirtiendo antes de que Klaus lo interrumpiera. Deje de predicar al señor bueno de dos zapatos. Ataque. Ordenó Klaus. Tanta violencia, pero tengo que decir que es divertido. Gray sonrió y la inscripción en el aire se iluminó. Vacío, tendrás que lidiar, Gray fue nuevamente interrumpido por una fuerte explosión. Auge. El atacante no era otro que Boyd. ¿Desde cuándo te volviste tan amable? Preguntó Boyd con desprecio antes de atacar una vez más. Ah, esto se siente bien. Pensó para sí mismo, saboreando la sensación de poder atacar a alguien una vez más. Gray sonrió torpemente, sí, no entiendo por qué estoy siendo tan considerado con ellos. Después de este pensamiento, él también se unió al ataque. Capítulo 180. No estoy de humor para matar a Auge. ¡Bam! La pelea rápidamente se acaloró y el oponente de Gray no era otro que el líder del grupo que estaba en la quinta etapa del plano origen. Era un elementalista de agua y también es bastante fuerte. Bueno, eso sería si estuviera frente a otra persona, frente a Gray, no era gran cosa. Para gran sorpresa del joven, instantáneamente se puso a la defensiva cuando peleaba contra Gray, y lo más molesto fue que pudo ver que Gray ni siquiera estaba demasiado concentrado en él. ¿Quién es él? ¿Cómo puede ser tan fuerte? Pensó para sí mismo. Aunque los genios aquí no eran del mismo imperio, hubo algunos que se hicieron famosos entre las filas de la tierra de prueba a través de batallas. Pero el joven no había oído hablar de nadie que tuviera llamas azules, y también vio a Gray usando el elemento tierra, lo que lo convirtió en un elementalista dual. No sé por qué estoy siendo amable hoy, pero te lo advierto una vez más, date la vuelta ahora antes de que sea demasiado tarde. Gray advirtió de nuevo. No sabía qué le estaba pasando hoy, pero como no estaba de humor para matar a nadie, pensó que sería bueno volver a matar al joven. ¿Y perderte el tesoro? Ni una posibilidad. Dijo el joven con determinación, sin retroceder de ninguna manera. Bien. Los ojos de Gray se volvieron fríos. No quería perder más tiempo. Ray, ¿qué diablos estás haciendo? Toda la potencia, idiota. Claus maldijo cuando vio que Reynolds solo estaba peleando con sus elementos. Vete a la mierda. Idiota. Reynolds maldijo como siempre e inmediatamente convocó a su guerrero elemental. El dúo que luchaba contra Claus y Reynolds inicialmente pensó que estaban a punto de empezar a luchar entre sí cuando se maldijeron, pero al ver al guerrero elemental, sus rostros palidecieron de miedo. Sintieron el escenario del guerrero elemental y se asustaron aún más, había un escenario por delante de ellos. Pero sabían que su verdadera fuerza estaría en la sexta etapa del plano de origen, donde podrían luchar contra él. En minuto y medio, el grupo de cinco ya estaba en sus últimos tramos. Gray estaba derrotando al joven en la quinta etapa y al mismo tiempo usaba su inscripción para ayudar al guerrero elemental que estaba luchando contra dos personas, aunque los estaba dominando, Gray sintió que cuanto antes fueran derrotados, mejor. El oponente de Claus tampoco lo estaba pasando bien, ya que tuvo que enfrentar dos ataques, uno del elemento de Claus y el otro de su boca. Como siempre, Claus se había acostumbrado a maldecir a su oponente mientras peleaba. Mientras que la más lamentable era la joven que luchaba contra Boyd. Al principio, le pareció extraño que un lindo gatito negro quisiera pelear contra ella, pero ahora, no lo veía tan lindo, más bien lo único que veía era un pequeño demonio. A diferencia de los demás, Boyd no estaba reteniendo nada y atacaba casi con toda su potencia. Si no hubiera sido porque Gray amenazó con no darle comida varias veces, ya habría matado a la joven varias veces. Pero eso no le impidió lastimarla, después de todo, era una bestia mágica y era su naturaleza ser violento. No planeé que las cosas sucedieran de esta manera, pero todo fue por tu avaricia. Además, realmente vamos a encontrarnos con nuestro amigo. Gray dijo antes de darse la vuelta para irse. Después de que el grupo dio media vuelta, el trío continuó su viaje. ¿Qué diablos te pasa? ¿Desde cuándo te vuelves tan suave? Claus no pudo evitar preguntar. Encontró el comportamiento de Gray bastante extraño, ya que conocía a Gray, esta era la primera vez que lo veía comportándose tan suavemente con los demás. No lo sé, tal vez hoy no esté de humor para matar a nadie. Gray dijo con una leve sonrisa. Ah, ok. Claus asintió. Sabía que también había momentos en los que uno no tendría ganas de hacer algo, ya que su amigo no tenía ganas de matar hoy, que así sea. Deberíamos aumentar nuestra velocidad, creo que nos estamos acercando. Dijo Gray y trató de ver si había alguna manera de hacer que el objeto se moviera más rápido. N5-535-55, N lo sostuvo en su palma mientras lo protegía con el elemento tierra, cada vez que notara que quería girar, lo soltaría, después de girar, lo sujetaría una vez más y continuaría avanzando. Parece que ella está aquí. Dijo Gray después de ver el objeto de madera flotar hacia la boca de la cueva. Sí, supongo que encontró un tesoro después de todo. Claus dijo con un brillo en sus ojos. Si realmente fuera un tesoro, entonces no sería uno común y corriente. Ya que Alice no los llamaría debido a un tesoro ordinario. No podemos estar muy seguros todavía, entremos primero. Gray dijo y entró en la cueva. Los demás hicieron lo mismo. Al entrar, inmediatamente vieron un túnel que conducía más profundamente a la cueva y entraron mientras observaban cautelosamente el lugar. ¿Cualquier cosa buena? Gray preguntó al vacío. No, pero siento que hay gente más adelante. Boyd dijo después de un rato. HMM, aceleremos el ritmo. Gray instó a las órdenes y rápidamente corrió hacia adelante. En lo más profundo de la cueva. Alice estaba actualmente rodeada por el trío, y el joven de la cicatriz negra se reía a carcajadas. Jejeje, te tengo ahora, te lo prometo, recordarás este momento por el resto de tu vida. Se lamió los labios mientras se acercaba a Alice. Tengo que decir que eres bastante fuerte, esto hará que la experiencia valga la pena. Dijo uno de los gemelos. Todavía no podía creer que a tres de ellos les tomó casi veinte minutos antes de poder vencerla. Alice, que actualmente estaba sentada en el suelo, miró hacia arriba y sus ojos se volvieron llorosos, no creía que alguna vez enfrentaría una situación como esta en su vida. Sintió que en lugar de que le pasara algo así, era mejor acabar con su vida. Chicos adiós. Espero que no me extrañes demasiado pensó con una sonrisa triste. Justo cuando estaba a punto de controlar el rayo de su cuerpo hacia su corazón, escuchó una voz demasiado familiar. Oye amigo, ¿estás seguro de que no estás de humor para matar hoy? Capítulo 181. El cascanueces. Oye amigo, ¿estás seguro de que no estás de humor para matar hoy? Al escuchar esa voz, Alice sonrió, ya que Klaus estaba hablando con otra persona, significaba que no venía solo. Cuando levantó la cabeza para mirarlos, se sorprendió al ver que los tres estaban presentes. Debido a lo grande que era el terreno de prueba, naturalmente esperaba que estuvieran solos. Incluso si no estuvieran solos, pensó que solo dos de ellos estarían juntos, pero para su mayor sorpresa, los tres estaban juntos. El trío que rodeaba a Alice también se volvió para mirar de dónde venía la voz, cuando miraron detrás de ellos, vieron a tres jóvenes, todos emitiendo una alteradora y escalofriante intención asesina. ¿Quién demonios son ellos? Preguntó uno de los gemelos. Mira, si tú también quieres divertirte con ella, tendrás que esperar tu turno. Dijo el joven de la marca negra mientras les agitaba las manos, diciéndoles que se fueran, antes de volver a centrar su atención en Alice. La única razón por la que se abstuvo de atacar instantáneamente es que estaba un poco preocupado por la fuerza del grupo. Si hubieran estado en la tercera etapa como ellos, habría pensado en luchar contra ellos, pero Gray estaba en la cuarta etapa, lo que hizo las cosas difíciles. Entonces, sintió que decirles que retrocedieran mientras él se divierte era lo mejor que podía hacer, incluso se ofreció a permitirles también divertirse con la chica. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? ¿Qué debemos hacerle? Klaus se acercó a Gray y Reynolds y preguntó mientras miraba fríamente al trío. ¿Recuerdas lo que le hiciste a ese joven en el primer castillo al que entramos? Preguntó Gray. ¿Eh? No. Klaus negó con la cabeza. Había hecho muchas cosas a mucha gente desde que ingresó a la tierra de prueba, por lo que se había olvidado de ese joven de antes. Cuando peleábamos por las cajas. Dijo Gray de nuevo, esperando que Klaus lo recordara. La expresión de Klaus primero se quedó en blanco mientras intentaba recordar de qué estaba hablando Gray, pronto, sus ojos se iluminaron y una sonrisa se formó en su rostro. ¿Te refieres a cuando hice el Cascanueces? Preguntó alegremente. ¿El Cascanueces? Gray y Reynolds preguntaron confundidos. N-05-5R-15O-1N No tenían idea de qué estaba hablando Klaus el Cascanueces. Ese es el nombre que le puse al ataque, el Cascanueces. Klaus anunció con orgullo. Desde aquí, por supuesto. Klaus señaló su cabeza riendo. Espera, ¿hay algo ahí? Pensé que era un espacio vacío. Reynolds intervino, burlándose de Klaus en el proceso. Klaus estaba a punto de replicar, pero cuando sintió la mirada de Gray, recordó por qué estaban allí en primer lugar. Está bien, primero mataremos a los otros dos y luego usarás ese movimiento. Dijo Gray. ¿Qué movimiento? Vamos, di el nombre. Klaus instó con una sonrisa. El Cascanueces. Gray dijo con una expresión extraña. Mira, el nombre es bastante pegadizo, ¿verdad? El Cascanueces. ¿Quieres saber por qué lo llamé el Cascanueces? Preguntó Klaus mientras se acercaban al trío. ¿En serio, no? Gray se negó. Klaus quedó desconcertado por la negativa de Gray, pero aún así les contó de todos modos. Es porque puede romper nueces. Tengo la sensación de que su enfermedad es contagiosa. Dijo Reynolds. Sí, yo también. Gray asintió. A veces les resultaba difícil tomar las cosas en serio, especialmente cuando Klaus estaba cerca. Al joven de la marca le pareció extraño que, a diferencia de antes, Alice no tuviera esa mirada de desesperación, en cambio, sintió que lo estaba mirando lastimosamente, e incluso la vio negar con la cabeza un par de veces. ¿Qué le pasa? Se preguntó a sí mismo. Estaba a punto de agarrar a Alice cuando los gemelos de repente gritaron. ¿Qué están haciendo ustedes? Fuera ahora. Ordenaron cuando vieron que el trío se acercaba a ellos. La cueva tenía unos 100 metros de ancho, pero sólo unos 15 metros de alto. Si tuviera lugar una batalla fuerte aquí, existía la posibilidad de que colapsara encima de ellos. Incluso cuando estuvieron peleando con Alice anteriormente, también tenían que tener cuidado. El joven de la marca se giró al escuchar los gritos, ya te dije que esperaras tu turno, ¿qué más quieres? H.M.P.H. No me tomes por un presa fácil, piérdete ahora antes de que me enoje. El joven de la marca resopló con frialdad. ¿O qué? Klaus preguntó burlonamente. ¿Eh? El joven no esperaba que Klaus hiciera esa pregunta. ¿Qué harás si no nos vamos? Reynolds fue quien habló esta vez. Yo, yo, la mataré. El joven con la marca señaló a Alice que estaba en el suelo. No era tonto, al principio pensó que tal vez a Gray y sus amigos no les gustaba lo que querían hacer o algo así, por eso estaban emitiendo la intención asesina, pero al ver cómo estaban preparados para matarlos, solo quería decirle una cosa. Conocían a la joven. Como estaban tratando de obligarlo, entonces tendrá que amenazarlos con su vida. T.S.K., T.S.K., ¿y cómo te las arreglarías para hacer eso? Gray preguntó riendo. Oh. El joven exclamó en estado de shock. ¿No significa eso que ya no podía mantener a Alice como rehén? Asterisco suspiro. Asterisco es bueno que sea muy rápido, sumado a los elementos del rayo y el viento, es casi imposible para ellos seguirme. Desafortunadamente, después de este shock inicial, podrán defenderse. Gray sacudió la cabeza mientras estaba de pie frente a Alice. ¿Cómo es esto posible? El joven soltó en shock mientras se retiraba al otro lado de la cueva, junto con los gemelos. Klaus, rey, sal afuera. Dijo Gray mientras ayudaba a Alice a levantarse. Sabía que no podían pelear aquí, por eso no atacó después de ponerse detrás de Alice. Era un elementalista de la tierra y había sentido que la parte superior de la cueva no era estable, supuso que era porque el trío luchó con Alice anteriormente. Con Alice a cuestas, comenzó a caminar fuera de la cueva. En este momento, matar al trío era fácil, pero al igual que Klaus, no quería que el joven con la marca muriera fácilmente. Si yo fuera tú, comenzaría a caminar, o de lo contrario, todos quedarés enterrados aquí. Gray dijo fríamente mientras entraban al túnel que conducía fuera de la cueva. El trío tragó saliva de miedo, perder a Alice fue un gran golpe para el joven. Después de lograr atraparla, esos tontos vinieron y se la llevaron así, lo peor fue que ni siquiera sabía si podría conservar su vida, dada la fuerte intención asesina que Gray y sus amigos estaban dirigiendo hacia ellos. En comparación con el joven, los gemelos se sintieron aún más temerosos, eso fue porque vieron a Gray y sus amigos reír, sin embargo, todavía sentían la aterradora intención asesina. Esa era la única pregunta que se hacían. Vamos, vámonos. No pueden derrotarnos. El joven se animó y dio el primer paso. Al salir, vieron a Gray, Klaus y Reynold parados frente a ellos, con Alice sentada con las piernas cruzadas. Incluso tenía los ojos cerrados, era como si ya supiera el resultado de la batalla. ¿A ti también, te gustaría morir? Klaus preguntó a los gemelos. Los ojos de los gemelos se enfriaron al escuchar tal pregunta. ¿Qué quiere decir con cómo quieren morir? Él está loco. Toda su familia está loca. Apretaron los dientes y apretaron los puños, ya que Gray y sus amigos querían hacer las cosas difíciles, entonces lucharán hasta el final. Detener. El joven con una marca extendió su mano para evitar que los gemelos atacaran, antes de continuar. ¿Por qué no solucionamos esto amistosamente? Como puedes ver, no la tocamos y ya se está curando de sus heridas. Podemos simplemente tomar caminos separados y actuar como si esto nunca hubiera sucedido. G. Tú, cierra la boca y espera a un lado. Klaus se burló antes de ordenar. ¿Resolver qué de forma amistosa? Desde el momento en que tuvo pensamientos lascivos sobre Alice, ya había firmado su sentencia de muerte. El rostro del joven se volvió amargo, no creo que puedas derrotarnos. Esta vez, él fue quien inició el ataque, era un elementalista de viento en la tercera etapa del plano de origen, naturalmente tenía confianza en sus habilidades. Los gemelos también atacaron, sorprendentemente tenían dos elementos opuestos. Uno era un elementalista de fuego, mientras que el otro era un elementalista de agua. No es necesario que llames a ese tipo. Dijo Klaus. Vacío, quédate cerca de Alice, en caso de cualquier contratiempo Gray envió a Boida hacia Alice. Aunque eran más fuertes, no deberían tener demasiada confianza, después de todo, no eran los únicos que podían luchar en las etapas superiores. Gray se había encontrado con algunos que eran bastante más fuertes que sus etapas, por lo que sabían que todos los oponentes en la tierra de prueba debían ser tomados en serio. Capítulo 182. La habilidad de hielo de Klaus auge. Los ataques de los tres combatientes chocaron y explotaron al impactar. La onda de choque se extendió en todas direcciones, pero fue fácilmente descartada cuando se acercó a cualquiera de los combatientes. Cuando comenzó la batalla, Klaus se enfrentó al joven de la marca, mientras que Gray y Reynolds fueron por los gemelos. Reynolds luchó contra el elementalista de agua, mientras que Gray luchó contra el elementalista de fuego. Inicialmente, Gray quería pelear contra el joven con la marca, pero Klaus optó por hacerlo, y dado que Klaus iba a usar su movimiento especial contra el joven, Gray nos molestó por eso. Además, sentía que tanto los gemelos como el joven tenían el mismo nivel de fuerza, por lo que realmente no importaba quién peleara contra quién, lo que importaba era que derrotaran a sus oponentes. H.M.P.H. Deberías haberle dejado pelear conmigo. El joven resopló con frialdad. Sintió que Gray y sus amigos lo menospreciaban, después de todo, los más fuertes deberían luchar contra los más fuertes, ¿verdad? Jeje, no eres lo suficientemente fuerte como para obligarlo a luchar contra ti. Aunque no soy tan poderoso como él, incluso si cierro los ojos, todavía podré vencerte a golpes. Klaus se rió, no molesto por la declaración del joven. Naturalmente, sabía quién era más fuerte en su grupo y quién era más débil, aunque se podría decir que él era el más débil, eso estaba en medio de sus amigos ridículamente fuertes. Cuando se los coloca entre todos los genios que ingresaron a la tierra de prueba, sólo unos pocos pudieron vencerlo uno a uno, y ninguna de esas personas está en la tercera etapa del plano de origen. Me gustaría verte decir eso después de que termine contigo. ¡Ja! El joven gritó y se formó un tornado a su alrededor. Aumentó lentamente, dos metros, tres metros, cuatro metros, y llegó hasta diez metros antes de detenerse. El tornado arrastraba todo lo que había a su alrededor. Árboles, rocas, tierra. Incluso intentó atraer a la gente de allí. Actualmente, Boyd yacía cerca de Alice, levantó la cabeza y la fuerza de atracción del tornado pareció desaparecer de su área. Era como si el lugar donde estaba sentada Alice estuviera cubierto por una pared fuerte, nada podía entrar. Gray y el elementalista de fuego pudieron liberarse fácilmente de la fuerza de atracción del tornado, al igual que Reynolds y el elementalista de agua. Estúpido, te convertiré en una cabeza de cerdo. Klaus maldijo y formó una cúpula de agua de diez metros de radio a su alrededor. Klaus extendió las manos y bolas de agua del tamaño de una cabeza comenzaron a salir disparadas de la cúpula de agua hacia el tornado. ¡Auge! 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 Las bolas de agua desaparecieron en el tornado inmediatamente después del contacto. El joven que se encontraba actualmente parado en el centro del tornado, señaló a Klaus, y todos los elementos que fueron arrastrados al tornado dispararon directamente hacia Klaus. Klaus sonrió al ver esto e inmediatamente solidificó la cúpula de agua, ahora se convirtió en una cúpula de hielo, protegiendo perfectamente al individuo que estaba adentro. ¡Estallido! ¡Bam! ¡Auge! Los árboles y las rocas chocaban continuamente contra la cúpula de hielo, pero el hielo era demasiado grueso y no podían romperlo. Con la defensa que Klaus ha establecido actualmente, era casi imposible romperla en un corto periodo de tiempo, especialmente para las personas que estaban en la misma etapa que él. La única forma de romperlo rápidamente era cuando el atacante estaba al menos dos etapas por delante de él. Klaus estaba en la cúpula de hielo con las manos cruzadas. T.S.K., pensó que era mi oponente. Sacudió la cabeza con una sonrisa. Pronto, los objetos dejaron de estrellarse contra el hielo, pero no pudieron romperlo, hubo algunos lugares que formaron pequeños hoyos de tres pulgadas de profundidad en la cúpula, pero eso fue todo. Con una sonrisa todavía plasmada en su rostro, los hoyos en la cúpula de hielo comenzaron a llenarse lentamente y pronto, la cúpula de hielo volvió a su estado anterior, sin un solo rasguño. Mi turno. Dijo Klaus y las flechas de hielo pronto comenzaron a sobresalir de la cúpula de hielo. Silbido. N. 5. 5 I. 5 R. 5. 5 O. Barra. I. Barra. N. Varias flechas de hielo se dispararon hacia el centro del tornado al mismo tiempo. El joven intentó usar el tornado para bloquearlos, pero algunos pasan. Instantáneamente usó espadas de viento para destruir a los pocos que se acercaron a él. H.M.M., él es fuerte. No pudo evitar cambiar su visión de Klaus. A este paso, le sería imposible atravesar la defensa de Klaus. Aunque el elemento tierra siempre se considera el mejor elemento defensivo, no se debe quitar el hielo de la escena, un elementalista de agua puede crear una gruesa pared de hielo, es casi impenetrable. En lo que respecta a la creación de hielo, no todos los elementalistas de agua pueden crear hielo espeso, el grosor del hielo tiene que ver con el individuo así como con el grado del elemento. Klaus no era especialmente el mejor en lo que a hielo se refería, pero eso ya era cosa del pasado. Después de que adquirió la técnica Sub-0, su habilidad con el hielo aumentó a pasos agigantados, sumado al aumento de su grado cuando refinó el líquido de la gran esencia de la tierra, hay algunos elementalistas de agua que pueden decir que su habilidad con el hielo es tan fuerte como el de Klaus. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo con sinceridad antes de agregar. «Pero sólo estaba calentando, ahora comienza la verdadera diversión». Infundiéndose con el elemento viento, se lanzó hacia adelante mientras una enorme vallesta de viento aparecía en el aire, la flecha marcada en la parte superior se disparaba directamente a la cúpula de hielo de Klaus. Una sonrisa se formó en su rostro. «Este ataque seguramente destruirá esa barrera de hielo tuya». Gritó mientras la flecha se dirigía hacia la cúpula de hielo. «Vaya». Klaus respondió, simplemente se quedó en el mismo lugar, mirando la flecha. Podía sentir el poder detrás de él, pero aún confiaba en que no podrá romper su hielo. Si el joven estaba un paso por delante de él, entonces podría haber una pequeña posibilidad de que lo rompiera, pero actualmente, Klaus no sentía que el ataque fuera lo suficientemente fuerte como para romperlo en el primer intento. «Auge». Después de golpear la cúpula de hielo, la flecha de viento se dispersó con un sonido de silbido. Mirando más de cerca, la flecha sólo pudo crear un hoyo que tenía un cuarto del grosor de la cúpula de hielo. El resultado del ataque dejó al joven parado con la boca abierta, mientras Klaus asentía con satisfacción. «Tu ataque es regular». Dijo Klaus moviendo su mano de una manera que el joven percibió como muy molesta. «Estás menospreciando mi ataque. Esta vez acabaré contigo». Gritó el joven enojado. Justo cuando estaba a punto de atacar, esperar. Klaus gritó de repente. Y por alguna extraña razón, el joven realmente detuvo su ataque. Miró a Klaus atentamente, esperando lo que quería decir. «Ya has atacado». Dijo Klaus y una sonrisa se formó en su rostro, «Mi turno». De repente, olas de agua brotaron de la cúpula de hielo y se dirigieron directamente hacia el joven. Klaus también decidió que era hora de dejar de esconderse en su caparazón, o de lo contrario el joven podría pensar que le tenía miedo. Después de salir de la cúpula de hielo, la cúpula de hielo comenzó a romperse lentamente antes de convertirse en múltiples lanzas de hielo flotando en el cielo. «Veamos cuánto tiempo puedes sobrevivir a mi ataque». Klaus sonrió cuando las lanzas dispararon al joven. «Auge». «Bam». «Estallido». El joven no podía creer lo que veía, podía soportarlo cuando no podía vencer a Alice solo, después de todo, ella era una elementalista dual. Pero al igual que él, Klaus también era un elementalista único. «¿Por qué era tan fuerte? ¿O soy yo el que es demasiado débil?» Múltiples preguntas pasaron por la cabeza del joven, pero no tenía respuesta para ellas. Lo único que sabía era que si las cosas seguían así, era solo cuestión de tiempo antes de que fuera derrotado. Miró las otras batallas, esperando que tal vez uno de sus compañeros pudiera dominar a cualquiera de los amigos de Klaus. «Pero su expresión cambió al ver el lamentable estado del elementalista de fuego que luchaba contra Grey». Podía decir que Grey no quería matarlo rápidamente. De lo contrario, dado lo mal golpeado que estaba el elementalista de agua, ya debería haber podido matarlo. Mirando hacia el lado de la batalla de Reynolds, suspiró porque vio que ambos luchadores parecían estar en el mismo nivel, incluso parecía que el elementalista de agua tenía la ventaja. «Deberías concentrarte en tu batalla». Klaus se acercó al joven y una vez más comenzó a atacar. Intercambiaron movimientos una vez más y, un minuto después, escucharon un grito que los obligó a dejar de pelear. Cuando miraron en esa dirección, vieron un rayo atravesando la espalda del elementalista de fuego que estaba luchando contra Grey. Grey miró al elementalista de fuego, antes de desviar su mirada hacia las otras batallas. Sacudió la cabeza y fue a sentarse en un rincón, no planeaba interferir con la batalla de sus amigos. Capítulo 183 El cascanueces segundo Grey ya terminó con su oponente, yo también debería terminar con el mío. Pensó Reynolds cuando vio a Grey deshacerse de su oponente. Los ojos del elementalista de agua se pusieron rojos cuando vio a su hermano gemelo tirado sin vida en el suelo. ¡Ah! Rugió enojado e inmediatamente cargó hacia Grey. Lo único que tenía en la cabeza en este momento era cómo matar a Grey, pero justo cuando corría hacia Grey, una figura humana bloqueó su camino. Parece que te has olvidado de mi existencia. Reynolds se rió levemente. Los mataré a todos. El elementalista de agua gritó a todo pulmón. Se estaba volviendo loco, ¿cómo podía aceptar el hecho de que su hermano, que había estado con él desde el día en que nació, no, de hecho, su hermano había estado con él desde que estaban en el útero, pero ahora se había vuelto loco? Asesinado justo ante sus ojos. Era inaceptable, aunque lo estaba viendo no quería creerlo. No hay necesidad de gritar, lo verás pronto. Dijo Reynolds con frialdad, preparándose para convocar a su guerrero elemental. La razón por la que lo está convocando ahora es que ya había probado su fuerza, aunque podría matar al elementalista de agua sin ella, tomaría algo de tiempo, y ya podía ver que Klaus estaba dominando al joven con la marca. Ninguno de ustedes merece vivir. El elementalista de agua rugió. Morir. El elementalista de agua gritó y apareció una serpiente de agua y disparó hacia Reynolds. Es la hora. Reynolds murmuró en voz baja y separó ambas manos. Pronto, su guerrero elemental rápidamente comenzó a formarse, las piernas fueron las primeras en aparecer, antes de moverse hacia arriba hasta la cabeza, aunque parecía largo, el tiempo que tardó en aparecer por completo no tomó hasta dos segundos. Tan pronto como apareció el guerrero elemental, envió un golpe a la serpiente de agua que venía en su dirección. Auge. La serpiente de agua explotó y se evaporó en niebla. Debido a que la serpiente de agua impidió su visión, el elementalista de agua no vio aparecer al guerrero elemental. Solo después de unos segundos, cuando la niebla comenzó a desvanecerse lentamente, vio la forma de una figura parada en el aire. Aunque esto lo sorprendió un poco, su ira nubló su juicio. Envió un ataque a la figura que estaba en el aire antes de que la niebla se desvaneciera por completo. Esta vez, el guerrero elemental no esperó a que el ataque llegara hasta él, sino que tomó la iniciativa de ir hacia él. ¡Bam! Al ver la figura hecha de relámpago acercándose, el elementalista de agua quedó estupefacto, pero rápidamente atacó de nuevo, esta vez usó lanzas de hielo que apuntaban al guerrero elemental desde diferentes ángulos. El guerrero elemental evadió hábilmente las lanzas de hielo que le enviaron mientras usaba su espada para destruir las que estaban demasiado cerca de él. N-05-5-5-5-5-Yen-Bam. Estallido. El elementalista de agua se enfureció enviando ataques sin parar, sin siquiera intentar defenderse, era evidente que ya había perdido el sentido del razonamiento debido al odio y la ira. No pasó ni un minuto antes de que el guerrero elemental la cortara la distancia entre ellos y se pusiera dentro de su rango de ataque. Tan pronto como llegó allí, instantáneamente comenzó a atacar al elementalista de agua que ni siquiera intentaba defenderse. Las heridas en su cuerpo pronto alcanzaron condiciones severas, y el hueso de su mano derecha se pudo ver después de que el guerrero elemental le cortó la carne. Un minuto después, cayó, con múltiples heridas graves en el cuerpo y le faltaba un brazo. Sin embargo, incluso después de su muerte, sus ojos todavía estaban abiertos, llenos de odio e ira. El dolor de perder a un ser querido, espero nunca pasar por eso. Reynolds sacudió la cabeza con tristeza antes de girarse para mirar la situación al lado de Klaus. Al igual que la última vez, Klaus todavía estaba claramente dominando a su oponente, y no pasaría mucho tiempo antes de que lo derrotara. Después de mirar a Klaus, dirigió su atención a Gray y luego a Alice. Después de permanecer sumido en sus pensamientos durante algún tiempo, caminó hasta una esquina y se sentó con las piernas cruzadas, dejando a Klaus con su batalla. Del lado de la batalla de Klaus. No te preocupes, no se unirán. Dijo Klaus cuando vio al joven lanzando una mirada a Gray y Reynolds de vez en cuando. El joven se calmó un poco, pero aún se podía ver su cautela. Klaus encontró su comportamiento bastante divertido, la razón de esto era que claramente estaba a punto de golpearlo, sin embargo, el joven actuaba como si Gray y Reynolds fueran la razón por la que no estaba peleando adecuadamente. Si puedes derrotarme, puedes irte, no te detendrán. Klaus dijo de nuevo. La pelea comenzaba a aburrirlo ya que el joven no estaba tan concentrado como la primera vez que comenzó la pelea. Ahora solo defendía sin atacar, haciendo parecer que estaban practicando o algo así. ¿Está seguro? Preguntó el joven, sin esperar que Klaus dijera algo así. Por supuesto, somos un grupo de personas honorables, ¿o no has visto que incluso después de derrotar a sus oponentes, ninguno de ellos vino a echarme una mano? Dijo Klaus. Tiene razón, no creo que me ataquen, si quisieran lo hubieran hecho desde el principio. Así que ahora todo lo que tengo que hacer es derrotar a este tipo. El joven pensó para sí mismo. Aunque no creía completamente en la palabra de Klaus, sentía que, dado que Gray y Reynolds no lo atacaron, podría tener razón. Con una nueva esperanza, el joven atacó instantáneamente. Un pájaro hecho del elemento viento apareció e instantáneamente cargó contra Klaus. ¡Ja ja bien! Klaus se rió emocionado y lo bloqueó. Ambos luchadores intercambiaron movimientos durante algún tiempo antes de que Klaus finalmente tuviera la oportunidad de enviarlo a volar con un ataque. Estallido. Chocar. El joven se estrelló contra el suelo, deslizándose una distancia de unos seis metros antes de detenerse. Logró levantarse, pero Klaus le lanzó una bola de agua que explotó al impactarlo y lo hizo volar una vez más. Si no fuera por el hecho de que Klaus no quería matarlo instantáneamente, ya estaría muerto. Chicos, estoy a punto de hacerlo. Klaus les gritó a sus amigos mientras los saludaba. Gray y Reynolds, que estaban sentados con las piernas cruzadas mirando en su dirección, inmediatamente se estremecieron al pensar en lo que Klaus estaba a punto de hacer. Solo sigue adelante. Gray dijo, antes de murmurar. Pensar en ello me da escalofríos, no creo que quiera verlo. Con eso, se giró en la otra dirección, asegurándose de no poder ver a Klaus. No solo él, incluso Reynolds también se volvió. Mientras el dúo se giraba, la única persona que miraba a Klaus con anticipación era Void. Quería ver qué quería hacer Klaus, solo escuchó sobre el nombre, pero no había visto el ataque antes. El joven quedó desconcertado por la conversación de Klaus con sus amigos. ¿Qué está a punto de hacer? Se preguntó a sí mismo. Intentó levantarse, y al ver que Klaus miraba a sus amigos, intentó escapar. Pero ya estaba demasiado débil y, aunque era un elementalista de viento, no podía correr rápidamente. Después de que logró correr una distancia de 10 metros, sintió un escalofrío en la pierna. Cuando miró hacia abajo, notó que Klaus había congelado su pierna en el suelo, esto significaba que no podía correr aunque quisiera. Klaus tenía una gran sonrisa en su rostro mientras se acercaba a él. No te preocupes, no te dolerá. Dijo Klaus mientras movía su mano, haciendo que el hielo abriera las piernas del joven. Este es un movimiento especial al que llamé el cascando heces, dijo Klaus mientras corría hacia el joven. Grieta. Ah. Un rugido de dolor resona en la zona. Capítulo 184. Ventajas de ser una dama en un grupo de chicos. Oh, eso tiene que ser doloroso. Pensó en vacío al escuchar el grito del joven de la marca. Inicialmente se quedó atónito cuando vio a Klaus abriendo las piernas del joven, pero al ver el ataque y lo rápido que lo noqueó, no pudo evitar sentir que el ataque era simple y muy efectivo. Tomaré nota de esto, si se presenta la oportunidad, no me importa aprovecharla en el futuro. Pensó para sí mismo. Gray y Reynolds por otro lado sin saberlo estaban sudando, no pudieron evitar que se les pusiera la piel de gallina cuando escucharon el grito de dolor del joven. Temblaron y sus manos incontrolablemente se dirigieron a la región de su entrepierna, cubriéndola. Incluso Alice, que se estaba recuperando, abrió los ojos para echar un vistazo a la situación. Anteriormente cuando los gemelos murieron, aunque gritaron, fue totalmente diferente al grito del joven. Si uno quisiera compararlos, era como la diferencia en los sonidos que hacía un gato cuando ronroneaba y un león cuando rugía, la diferencia era simplemente demasiado grande. Klaus actualmente tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras miraba al joven de ojos blancos al que le salía babá de la boca abierta. El joven no estaba muerto, pero por el dolor que sintió antes de desmayarse, deseaba estarlo. Hola amigos, ¿qué están haciendo allí? Vamos, despertémoslo. Klaus llamó a Gray y Reynolds mientras los saludaba. Había casi 100 metros de distancia entre ellos, podía jurar que estaban a 50 metros antes de dar la patada. ¿Cómo se movieron tan rápido? ¿Y qué les pasa a sus manos? No pudo evitar preguntarse a sí mismo. Gray y Reynolds se miraron antes de finalmente decidir caminar hacia la ubicación de Klaus. Para poder patearlo de nuevo. Dijo Klaus riendo malvadamente. ¡Mierda! Gray y Reynolds exclamaron simultáneamente e instantáneamente dieron media vuelta y corrieron de regreso al lugar de donde venían. ¡Hazlo tú mismo! La voz de Gray se escuchó desde la distancia. ¿Dsk, qué tiene esto de aterrador? Klaus murmuró para sí mismo antes de crear agua que salpicó la cara del joven. Chapoteo. El joven se sobresaltó y sus ojos previamente blancos recuperaron su rostro habitual. Pero justo después de despertarse, casi se desmaya por el dolor que recorrió desde la región de su entrepierna directamente hasta su cerebro. ¡Ah! Gritó de nuevo, esta vez, incluso más fuerte y durante más tiempo que la primera vez. Con ambas manos en la región de su entrepierna, rodó por el suelo de dolor. Klaus nos molestó en perder más tiempo, rápidamente quitó las manos del joven del objetivo, se aseguró de separar las piernas una vez más, sólo que esta vez, el joven yacía boca arriba. Grieta. N, 05, 555. Con bien. Ah! Por segunda vez en cinco minutos, el joven volvió a sufrir el mismo dolor, pero sorprendentemente esta vez no se desmayó. Pero si uno mira más de cerca, se dará cuenta de que no está lejos de eso. Deberías hacer eso. Dijo Klaus mientras se limpiaba las manos. La razón por la que lo pateó nuevamente fue que cuando lo pateó la primera vez, sólo escuchó un crujido, lo que significaba que la otra nuez todavía estaba bien. Sí, quería matar al joven, pero hacerlo pasar por el dolor primero lo hacía sentir mejor, especialmente este tipo de dolor. Mientras el joven jadeaba en el suelo por el dolor, Klaus agitó la mano con indiferencia y más de veinte fragmentos de hielo aparecieron en el aire. Señaló al joven y todos los fragmentos de hielo se dispararon directamente hacia él. El joven tenía los ojos bien abiertos cuando los fragmentos perforaron su cuerpo. Debido a los números, el joven no tuvo tiempo de suplicar antes de morir instantáneamente después de que tres de los fragmentos le atravesaron el corazón y cuatro le perforaron la cabeza. Esto es lo que te pasa por intentar hacerle eso a nuestro amigo. Pensó Klaus mientras caminaba hacia Gray y Reynolds. ¿Todo listo? Preguntó Gray cuando notó que Klaus caminaba hacia ellos. Está bien, entonces tenemos que salir de aquí. Dijo Gray. Como el grupo está completo una vez más, era hora de que salieran de la tierra de prueba. Después de todo, ya habían permanecido aquí durante tanto tiempo y las recompensas habían sido inimaginables. Entonces muchachos, ¿creen que sería prudente revisar nuestras calificaciones elementales nuevamente? Solo para estar seguros de que aumentaron. Alice preguntó mientras se acercaba a ellos. Aunque confiaban en el líquido de la esencia de la gran tierra, sin verlo, no estarían muy seguros. También estaba Klaus, cuyo grado elemental era morado, y Gray, que era un elementalista dual con grados morado y rosa. No, no es necesario. Hacer eso solo pondría nuestras vidas en riesgo. Gray inmediatamente rechazó la idea. No había manera de que aceptara esto, los demás podían comprobar los suyos, pero él no. Cuando fue admitido en la Academia Lunar, solo tenía dos elementos. Lignin era de grado púrpura y la tierra era de grado pin. Ahora, tenía cinco elementos, uno de los cuales era incluso de grado cian, un grado del que nunca había oído hablar. ¿Qué pasaría cuando la gente descubriera que de sus cinco elementos, uno era cian, dos eran azules y los otros dos eran morados? Ni siquiera se atrevía a imaginarlo. No sería mucha molestia, mi papá no tendría problema en prestarnos la piedra de prueba de la Academia, estará de acuerdo si le decimos el motivo, además, no habría nadie allí. Intervino Klaus. Por supuesto, quería ver cuál resultó ser su calificación púrpura anterior, sintió que tuvo la suerte de poder obtener un aumento doble. Aunque no lo dijo, al estar en presencia de amigos tan increíbles, siempre deseó poder estar en el mismo grado elemental que ellos, su único consuelo era que Gray también tenía un grado morado. Y aunque era un elementalista dual, su segundo elemento era un grado rosa. Al escuchar la declaración de Klaus, todos los demás asintieron. Gray quería refutar, pero no pudo porque sabía que lo que Klaus decía era correcto. Bien, seguiremos lo que dijiste. No pudo evitar estar de acuerdo. Encontraré una excusa cuando llegue el momento, no puedo permitir que nadie se entere de esto. Hablaré con el maestro pensó Gray. Mantener este secreto se estaba volviendo cada vez más difícil ya que un pequeño error lo descubriría, obtener nuevos elementos no sería lo más importante que la gente querría saber, pero es el secreto para mejorar sus calificaciones elementales. Eso es incluso más importante que adquirir más elementos, aunque más elementos aumentan la fuerza de un elementalista, con una mejor calificación, un elementalista único podría matar fácilmente a un elementalista dual o incluso a un elementalista múltiple. Con el grupo acordando qué hacer después de abandonar la tierra de prueba, comenzaron su viaje hacia la salida de la misma. ¿Habéis oído hablar del ladrón de pantalones? Alice preguntó de repente, mirando a los chicos con sospecha, a Klaus en particular. Ella sintió que si alguien entre los chicos podía hacer tal cosa, definitivamente era él. Dada la personalidad de Klaus, sentía que podía hacer casi cualquier cosa sin miedo, Gray era el que menos sospechaba. Sí, escuché que caminaba robándoles pantalones a los chicos. Gray dijo con una pequeña sonrisa. Luego, después de convertirse en un equipo de dos hombres, también robaron a las mujeres. Añadió mientras miraba a Klaus y Reynolds por el rabillo del ojo. Trago. Klaus y Reynolds tragaron simultáneamente y, por alguna razón, sintieron que el viaje hacia la salida no sería tan divertido como pensaban. Oye amigo, ¿por qué no los repartimos y nos vamos a otro lado? Klaus se acercó a Reynolds y le susurró al oído. Sí, estoy teniendo los mismos pensamientos. Reynolds asintió repetidamente con la cabeza. Se dieron cuenta de que Alice ya sospechaba de ellos, si se enterara, entonces estarían muertos. Incluso si pudieran vencerla, no se atreverían a hacerlo, o simplemente acelerarían sus muertes. Inicialmente, pensaron que ahora eran tan fuertes como ella o, en el caso de Gray y Reynolds, más fuertes, sentían que ella ya no podría intimidarlos. Pero al ver la situación actual, supieron que estaban equivocados, incluso si se convirtieran en emperador y estuvieran un avión por delante de ella, ella siempre podrá intimidarlos ya que no se atreverían a contraatacar. Y si alguno de ellos se atreve a contraatacar, los demás se unirán contra esa persona. Dada la rareza de Gray, sabían que definitivamente siempre estaría delante de ellos ahora que había obtenido la ventaja, ¿Quién se atrevería a contraatacar cuando Alice lo tuviera detrás de ella? Capítulo 185 Usa tu instinto tres días después. En la tierra de prueba. Deberíamos acercarnos al conjunto, ¿verdad? Preguntó Reynolds mientras miraba las montañas frente a ellos. No recordaba haber pasado por aquí, así que se estaba confundiendo un poco. Sí. Dijo Gray mientras sacaba el mapa que le había dado King. Actualmente estamos aquí, por lo que si continuamos en esta dirección, deberíamos llegar a la matriz en dos o tres días. Señaló al grupo su ubicación actual en el mapa, mientras también les mostraba la dirección por la que pasarían para llegar a su destino. En los últimos tres días, su viaje había sido divertido, por decirlo menos. Alice había logrado descubrir que Klaus y Reynolds eran los ladrones de pantalones, y desafortunadamente no terminó bien para ellos. Pero como no podían defenderse, sólo podían quejarse por dentro. Gray, quien lo inició en primer lugar, no era sospechoso en absoluto, no pudo evitar agradecer su suerte. Su situación se puede comparar con la de alguien que siempre miente, incluso si la persona dijera la verdad, nadie lo creería. Debido a su habitual naturaleza moral y algo seria, el grupo sintió que no haría algo así. Pero en el caso de Klaus y Reynolds, incluso Black, que no estaba en la zona de prueba, no les creería si dijeran que no fueron el ladrón de pantalones. Extrañaré este lugar, aunque ha sido peligroso en algunas ocasiones, en su mayor parte ha sido divertido. Klaus dijo con un suspiro. Ya había empezado a extrañar la tierra de prueba aunque aún no se habían ido. No lo haré. Gray dijo con una cara larga. Aunque adquirió grandes cosas aquí, casi le causaron la muerte. Lo único que recordaba haber hecho aquí era correr, ya estaba cansado de ello, así que, naturalmente, ni siquiera quería quedarse aquí por mucho tiempo más. Esa fue la razón por la que eligió esta ruta, era más corta que el resto. No, no lo he hecho, tampoco he olvidado cuántas veces casi muero o tuve que correr para salvar mi vida. Gray dijo irónicamente. Pero estás vivo, más fuerte que antes, eso demuestra que los tesoros que adquiriste te ayudaron. Klaus continuó, no estando de acuerdo con la opinión de Gray. No más fuerte, más rápido. Corrí tanto que mi velocidad casi se duplicó. Gray corrigió con un pequeño toque de abatimiento. Los demás no corrieron tanto como él, por eso pensaron que era una gran experiencia, bueno, no lo fue. Sin embargo, tengo un poco de curiosidad sobre cuál sería tu grado de elemento fuego. Reynolds dijo pensativamente. Sí, yo también. Alicia sintió también. Han sido testigos de la fuerza de las llamas azules, por lo que estaban seguros de que sería al menos de grado azul o incluso superior. No podían esperar para salir y comprobarlo. Aquí, Gray soltó inconscientemente, pero afortunadamente, se detuvo a tiempo. Asterisco uf asterisco eso estuvo cerca pensó después de exhalar aliviado. Oye, ¿qué dijiste? Preguntó Klaus. Nada, será mejor que nos vayamos, tengo muchas ganas de irme a telugar lo antes posible. Gray se estremeció para mostrar su necesidad de abandonar la tierra de prueba. Bueno. El grupo continuó su viaje y pronto pasó un día. Actualmente estaban casi al final de la cordillera, y después de pasar por aquí, todo lo que tienen que hacer es atravesar tres bosques antes de llegar a la matriz. Hay algo cerca. Voy y habló de repente. Voy y había estado relativamente tranquilo últimamente, y aunque Gray le habla de vez en cuando, rara vez hablaba. ¿Dónde? Gray se detuvo y preguntó con curiosidad. Aunque quería irse, también sabía que cualquier sentimiento del vacío nunca había sido normal. Si pudiera conseguir algo genial justo antes de abandonar este lugar, no estaría mal. Reynolds, que no estaba mirando su frente mientras caminaba, se topó con Gray, quien de repente se detuvo. ¿Por qué te detuviste? Preguntó de mal humor mientras se tapaba la nariz, que golpeó la cabeza de Gray. Gray. Klaus y Alice también lo miraron con curiosidad, al ver cómo miraba en una dirección particular, sintieron que algo estaba pasando. Hay algo aquí. Gray dijo al grupo. ¿Algo cómo? Preguntó Klaus. No lo sé, pero es un tesoro, uno bueno. Gray dijo seriamente. El trío se miró fijamente antes de mirar a Gray nuevamente. La única pregunta en sus mentes era. ¿Cómo supo que había un tesoro aquí? E incluso podría decir que es bueno. No pregunten, ¿están interesados o deberíamos continuar nuestro viaje? Gray preguntó al trío. Bueno, si lo que dijiste es cierto, entonces por supuesto que estoy interesado. Dijo Klaus emocionado. Alice asintió tan bien, y dos estuvieron de acuerdo, Gray, Alice y Klaus comenzaron a caminar en la dirección que Gray estaba mirando. ¿Qué pasa con mi opinión? Reynolds quedó atónito, no pudo evitar preguntar. No importa. Klaus se rió sarcásticamente. Vamos, sabemos que tú también estarías de acuerdo. Dijo Gray mientras el grupo continuaba hacia un enorme árbol. Hay un pasaje debajo del árbol. Dirigido al vacío. MMM Gray asintió mientras se acercaba al árbol. Golpear. Golpear. Golpeó el árbol repetidamente para ver si había espacios adentro. No pasó mucho tiempo antes de que golpeara un lugar donde el sonido era más ligero que el resto del árbol. Después de localizar su objetivo, sacó la daga que le dio Kim y la clavó en el árbol. Entró fácilmente y rápidamente lo arrastró hacia abajo. El árbol tenía al menos tres metros de ancho en un radio, por lo que no había ningún problema para que un humano pasara a través de él. El grupo saltó al árbol y cayó hacia abajo, Gray fue el último en entrar porque quería cerrar el lugar que había abierto en el cuerpo del árbol, así en caso de que alguien pasara accidentalmente por este lugar, no lo verían. El. Es un túnel. Dijo Alice después de crear una bola de fuego que iluminó el lugar. Entonces, ¿en qué dirección? El grupo miró a Gray que acababa de aterrizar. Podrían avanzar o retroceder. Dado que el gris fue quien sintió el tesoro, naturalmente era correcto que le preguntaran a dónde se dirigían. N. 5, 5 y. 5 o 5. 5 y, 1. N. Vacío. Apóstrofo Gray le preguntó a Boyd ya que él era quien podía sentirlo. Adelante. Dijo después de recibir la confirmación de Boyd. El grupo caminó durante casi 20 minutos antes de detenerse, miraron a Gray que estaba parado frente a ellos. Delante del grupo se podían ver tres caminos. Mierda. Gray maldijo. ¿Qué ocurre? Preguntó Reynolds cuando escuchó a Gray maldecir. No sé cuál de los caminos tiene el tesoro. Dijo Gray. No quería contarles a los demás todavía sobre la capacidad de detección de tesoros de Boyd. Bueno, eso es un fastidio. Klaus dijo irónicamente. Mientras el grupo pensaba qué camino tomar, Gray, Reynolds y Alice simultáneamente se giraron para mirar a Klaus. Al sentir sus miradas, Klaus se estremeció sin saberlo y levantó la cabeza para encontrarse con sus miradas. ¿Por qué están todos mirándome? ¿Hay algo detrás de mí? Preguntó, sin atreverse a mirar atrás. No. El trío respondió. Klaus se sintió aliviado cuando escuchó su respuesta, pero al ver que todavía lo miraban, no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿por qué me miran todos? Tu intuición. Dijo Gray. ¿Qué? El rostro de Klaus se llenó instantáneamente de confusión. Usa tu instinto. Dijo Reynolds. ¿Qué te jodan? ¿Crees que es una habilidad o algo así? No se puede controlar, simplemente sucede. Explicó Klaus, después de maldecirlos. Bueno, lo necesitamos ahora. Es mejor que caminar aleatoriamente por cualquiera de los caminos. Quién sabe, tal vez lo hagas bien. Gray persuadió. Aunque confiar en el instinto de Klaus no fue realmente la mejor decisión, hubo muchas ocasiones en las que fue correcto, por lo que no había nada de malo en correr el riesgo. Klaus, naturalmente, rechazó la persuasión de Gray y también la de Reynolds. Solo después de que Alice decidió persuadirlo estuvo de acuerdo. El de la izquierda. Dejó escapar rápidamente antes de que Alice llegara a él. Sabía cómo ella persuadía a la gente y no quería que le pasara algo así. Buen chico. Gray dijo burlonamente antes de dirigirse al camino de la izquierda. Capítulo 186. Vívora floreciente. El grupo entró cautelosamente en el túnel, dada la experiencia de Gray, estaba casi 100% seguro de que aquí habría algún tipo de observación. Un obstáculo, o peor aún, una criatura. Con suerte, estoy pensando demasiado. Pensó para sí mismo. ¿Sientes algo alrededor? Le preguntó a Boyd quién estaba sobre su hombro. No nada. Apóstrofo vacío respondió. Sabía de qué estaba hablando Gray, pero aparte del tesoro, no podía sentir nada más. Quince minutos después. El grupo llegó al final del túnel y al final vieron una puerta. Parece que tu intuición era correcta. Gray dijo mientras lanzaba una mirada a Klaus. Por supuesto, ¿cuándo mi instinto alguna vez estuvo mal? Klaus preguntó con aire de suficiencia. Gray, Reynolds y Alice pusieron los ojos en blanco al escuchar la declaración de Klaus, siendo demasiado vagos para hablar más, todos se acercaron a la puerta. Con Gray liderando el grupo, sostuvo el pomo de la puerta mientras se preparaba en caso de un ataque. Los demás, por otro lado, estaban todos detrás de él, usándolo como lo que ellos llaman escudo humano. Dada la defensa física de Gray, así como su elemento tierra, él era el único que podría protegerse de cualquier ataque que pudiera venir del otro lado de la puerta. Gray y el grupo se retiraron inmediatamente, mientras preparaban sus ataques. Pero después de esperar casi un minuto, no salió nada por la puerta. «¡Vamos amigo, ve a verlo!» Dijo Klaus mientras empujaba a Gray hacia adelante. Gray lo fulminó con la mirada, pero continuó hablando descaradamente. «¿Qué? Eres el único con una gran defensa física, así como el elemento tierra, no esperas que enviemos a Alice, ¿verdad?» Gray negó con la cabeza, pero aún así siguió adelante porque sabía que él era el que tenía la mejor reacción entre ellos, así como la mejor defensa. Con un movimiento de muñeca, una llama azul se encendió delante de él y flotó a través de la puerta, revelando lentamente lo que había más allá de la puerta. «¡Asterisco uf! Asterisco es sólo una cueva gigantesca normal!» Gray dijo sarcásticamente y avanzó con cautela hacia la cueva. Al pasar la puerta, fue recibido por la vista de una cueva enormemente espaciosa, su llama no podía iluminar toda la cueva dado lo grande que era. En los lugares que podía ver, había musgo y maleza en algunas partes del suelo, así como en las paredes y techos sobre él. «Chicos, pueden entrar ahora». Después de asegurarse de que no había ningún peligro, Gray llamó al trío que esperaba afuera. El trío pronto entró después de que la voz de Gray se apagó. «¿Dónde está el tesoro?» Klaus fue el primero en preguntar emocionado mientras entraba. «Bueno, dado lo amplio que es este lugar, tendremos que buscarlo». Dijo Gray. «Vamos, haz un fuego más grande». Instó Klaus. Gray instantáneamente aumentó el tamaño de la llama, pero al ver lo que había alrededor, casi deseó no haberlo hecho. «Amigo, pensé que habías dicho que no había peligro». Klaus se acercó a Gray y le susurró. «Están todos en la segunda etapa del plano de origen, deja de actuar como si fueran una amenaza». Gray dijo mientras empujaba a Klaus. Aunque quedó un poco desconcertado por las serpientes que vio tiradas al azar en el suelo, no sintió mucho por ello. Lo único que lo dejó un poco desconcertado fue que sólo después de verlos pudo sentirlos. «Entonces, ¿dónde está el tesoro?» Gray le preguntó a Boyd ya que, aparte de las serpientes, no vio nada más. «Los estás mirando». Dijo el vacío. «¿Espera, las serpientes?» Gray preguntó un poco confundido. «Sí, éstas no son serpientes comunes y corrientes. Tienen una glándula especial en la parte superior de la cabeza que es tanto un gran tónico curativo como un veneno mortal». Vacío explicó. «Espera, ¿cómo sabes de esto?» Gray se quedó sin palabras por el conocimiento que Boyd tenía de las serpientes. «Recuerdos. Apóstrofo» dijo el vacío. «¿Pero pensé que acababas de nacer?» «¿Sabes qué?» «¡Olvídalo por ahora!» «Pero, ¿cómo esperas que tome algo que es un arma de doble filo?» Dijo Gray. Boyd dijo que era un tónico curativo y también un veneno mortal. «¿Cómo espera que recoja algo que probablemente podría matarlo si no tiene cuidado?» «Hay una manera de extraer el tónico curativo solo», continuó explicando Boyd. A partir de su explicación, Gray descubrió que las serpientes eran conocidas como la víbora floreciente, y encima de sus cabezas había algo que parecía una flor en ciernes. Y según Boyd, ahí es donde estaba la glándula especial. Si se extrajera todo el cogollo, solo se convertiría en un veneno mortal. La única forma de extraer el tónico curativo es a través de una forma algo especial y peligrosa, succionándolo de una víbora floreciente viva. Si la serpiente estaba muerta, la glándula automáticamente se convertirá en un veneno mortal. Después de escuchar el método de Boyd, Gray se sintió un poco abatido. Al venir aquí, tenía grandes esperanzas en el tesoro que encontrarían, pero ahora, no solo tenía que lidiar con serpientes, sino que también tenía que chupar un tónico curativo especial desde la parte superior de su cabeza, mientras estaba viva. «Siento que este es un viaje en vano». Gray dijo sacudiendo la cabeza. «Por supuesto que no, te dije que este tónico curativo puede salvar a una persona moribunda siempre que le quede aliento», dijo el vacío. Gray reflexionó sobre el asunto y sintió que tener algo así no estaba mal, ya que no sabían lo que les esperaba en el futuro. Siempre habrá momentos en los que sus vidas podrían estar en peligro, tal vez esto sea lo que los salve. HMM, al menos es mejor que nada. Gray solo pudo asentir con la cabeza con impotencia. Continuó contándoles a los demás sobre la serpiente, así como sobre el proceso de extracción del tónico curativo. Solo había unas quince serpientes en el suelo y, sorprendentemente, incluso después de sentir la presencia de humanos, no atacaron. «Espera, ¿entonces estás diciendo que tenemos que succionar un tónico curativo de la cabeza de esas serpientes?» Preguntó Klaus mientras señalaba a la serpiente más cercana a ellos. «Sí». Gray asintió. «¿Y también hay un veneno mortal allí?» Klaus hizo otra pregunta. «Sí». «Entonces, ¿cómo sabemos si lo que estamos chupando es el tónico curativo o el veneno?» «Si no morimos». «Está bien, creo que Gray se ha vuelto loco». Klaus dijo después de terminar con su interrogatorio. «Sí, yo también». Reynolds dijo sintiendo que tal vez había algo mal en la cabeza de Gray. «Vamos chicos, ¿creen que los ayudaré a superar todos estos problemas solo por diversión?» Dijo Gray tratando de convencerlos. «Bueno, podría serlo, y como es posible que lo sea, existe la posibilidad de que tú también lo hagas». Dijo Klaus mientras extrañamente agitaba su mano. Gray lo fulminó con la mirada al ver sus payasadas, «hablo en serio. Y solo estoy bromeando. Sé que no harías todo esto por diversión, pero la cuestión es, ¿por qué no hemos oído hablar de esta serpiente antes?» Preguntó Klaus. Confiaba en Gray, pero nunca antes había visto ni oído hablar de una víbora floreciente, por lo que, naturalmente, se sentía un poco dudoso. Los demás también sintieron que la pregunta de Klaus era razonable. «Porque son muy raros». Dijo Gray. «Si son raros, ¿cómo supiste de ellos?» Alice preguntó esta vez. «A él». Gray dijo señalando a Boyd. Sabiendo que estaban a punto de preguntarle cómo lo sabía a través del vacío, rápidamente les explicó que podía comunicarse con él y que también fue él quien sintió el tesoro. Tampoco se olvidó de advertirles que lo mantuvieran en secreto, le advirtió a Klaus que fuera preciso. Los demás fueron lo suficientemente sensatos como para mantenerlo en secreto, pero dado lo mucho que habla Klaus, no confiaba demasiado en su capacidad para guardar un secreto. Lo sé, puede que hable mucho, pero eso no significa que sea un tonto. «Sé qué divulgar y qué no». Dijo Klaus enojado. Se sintió molesto por el hecho de que Gray no confiaba lo suficiente en él, sabía que habla mucho, pero eso no significa que seguirá adelante y le contará a otros los secretos de sus amigos. Gray se sintió un poco mal por dentro cuando vio la mirada enojada de Klaus, lo siento, no quise decir eso de esa manera. El rostro de Klaus solo se iluminó después de escuchar la disculpa de Gray. «Está bien, quiero decir, yo tampoco me confiaría un secreto». Dijo con indiferencia. Gray sintió que el mundo daba vueltas cuando escuchó esa declaración. «Jaja, estoy bromeando». Klaus se rió al ver el rostro de Gray. Siempre había sido despreocupado, así que sabía que Gray no tenía la intención de ofenderlo, también sabía cuán enorme era la capacidad secreta de detección de tesoros de un vacío. Si otros escucharan que hay un gato especial que puede detectar tesoros, la lucha por quien lo adquiriría no tendría fin. Vamos a empezar. Gray dijo después de que todo estuvo resuelto. El grupo pasó a atrapar la primera serpiente, aunque no fue fácil ya que tenían que asegurarse de que el fuego venenoso que escupía no los tocara. A diferencia de la mayoría de las bestias mágicas, la serpiente era pequeña, medía solo tres metros de largo y ni siquiera medía cuatro pulgadas de ancho. Reynolds fue quien atrapó la primera serpiente, luego de atraparla se la pasó a Gray. Le daba un poco de miedo el proceso de extracción, así que no se atrevió. Gray lo recogió, tragó saliva con miedo, pero como confiaba en Boyd, armó de valor su corazón y acercó la cabeza de la serpiente que se retorcía a su boca. Justo cuando estaba a punto de chupar el capullo. «Esperar». Gritó el vacío. Capítulo 187. «No traques Claus» y los demás quedaron desconcertados al ver que Gray se detuvo justo cuando su boca estaba a punto de tocar la cabeza de la serpiente. «¿Hay algún problema?» Preguntó Gray mientras alejaba la cabeza de la serpiente de su boca. Estaba un poco asustado al pensar si había algún error con el proceso de extracción de Boyd, y accidentalmente succionó el veneno en lugar del tónico curativo, así que cuando Boyd lo detuvo, no dudó de ninguna manera. «¿Dónde pondría el tónico curativo después de succionarlo?» Preguntó Boyd mientras miraba a Gray con extrañeza. «Oh, eso, me olvidé de eso». Gray dijo con sinceridad. Revisó su anillo de almacenamiento para ver si había algo dentro que pudiera usarse para almacenar el tónico curativo, pero desafortunadamente no tenía ninguno. Los pocos tónicos curativos que trajeron consigo habían sido usados y él había desechado las botellas. «¿Alguien tiene botellas que podamos usar para almacenar el tónico curativo?» Preguntó a los demás. «Oh, entonces por eso se detuvo, pensé que era otra cosa». Klaus murmuró en voz baja. «¿Bien?» Preguntó Gray al ver que ninguno de ellos decía nada, y Klaus parecía estar murmurando para sí mismo. Klaus y Reynolds negaron con la cabeza, al igual que Gray, también descartaron las botellas después de usar el tónico, y como no trajeron mucho en primer lugar, se les acabaron hace aproximadamente un mes, afortunadamente no lo hicieron. Verse en ninguna situación precaria desde entonces. «¿Cuántos necesitas?» Le preguntó a Gray mientras revisaba la bolsa. «Membrillo». Dijo Gray después de contar la cantidad de serpientes presentes en la cueva. «Está bien, aquí tienes». Alice le arrojó una botella a Gray. Inicialmente quería darle su bolso, pero como algunas de sus pertenencias personales estaban adentro, se abstuvo de hacerlo, sino que le entregará uno cada vez que lo necesite. Gray lo atrapó y miró la botella vacía. Como era de esperar, era una botella utilizada para almacenar tónico. «¿Por qué guarda las botellas después de usarlas?» Se preguntó a Gray, no fue el único que pensó en esto, Klaus, Reynolds e incluso Boyd pensaron en ello. «¿What?» Alice preguntó mientras miraba a los chicos. La expresión de sus ojos era clara. «Si me lo pides, te daré una paliza». «Nada». Los chicos sacudieron la cabeza mientras miraban en diferentes direcciones. «Hmph». Alice carraspeó, pero los dejó en paz ya que no se atrevieron a preguntar. Gray se centró en la serpiente una vez más y fue golpeado por un olor acre. No pudo evitar cerrar la nariz. Boyd, que anteriormente estaba sobre su hombro, desapareció inmediatamente y apareció a cierta distancia. «¿Qué es ese olor?» Alice preguntó mientras se tapaba la nariz. «Creo que es de la serpiente». Dijo Reynolds mientras señalaba la parte trasera de la serpiente. La serpiente estaba actualmente envuelta alrededor de las manos de Gray y la cola estaba casi a la altura de su hombro izquierdo. En ese momento, se pudo ver líquido saliendo de la cola de la serpiente y cayendo sobre la mano de Gray. Instintivamente quiso soltarse, pero al sentir que, aparte del olor, no era dañino, se aferró. Como la serpiente era larga, también había envuelto su cabeza con su cuerpo, cubriéndola de la vista. Afortunadamente, Gray sujetó el cuello con fuerza, por lo que no había forma de que pudiera escapar. «Eso es como un arma definitiva». Dijo Klaus mientras miraba a Gray con lástima. El olor que salía de las heces de la serpiente era terrible y provocaba ganas de vomitar. Los demás la estaban pasando mejor ya que se distanciaron de Gray, mientras también se cubrían la nariz. Pero Gray, que lo tenía en sus manos, estaba pasando el peor momento de su vida, el olor era sorprendentemente punzante. Se sintió como si pequeñas hormigas se le metieran en los ojos y comenzaran a picarlo repetidamente. Gray rápidamente usó la mano que usábamos anteriormente para sostener el cuerpo de la serpiente para intentar liberar la cabeza del cuerpo que la serpiente usábamos para envolverla. Aunque la serpiente era fuerte, dada la fuerza física de Gray, no pasaron ni dos segundos antes de que volviera a deber la cabeza de la serpiente. Sin pensarlo, acercó la cabeza a su boca y chupó el capullo en la parte superior de la serpiente. Los demás contuvieron la respiración al ver a Gray chupar el capullo en la parte superior de la cabeza de la serpiente. Gray, que actualmente estaba chupando el capullo, se había olvidado por completo de la posibilidad de que hubiera veneno porque todo lo que quería hacer era terminar con la serpiente y luego tirarla. Fue sólo después de que un líquido espeso entró lentamente en su boca que su mente se aclaró y casi entró en pánico. Pero rápidamente se calmó después de notar que el escozor en sus ojos, así como las ganas de vomitar, habían desaparecido por completo. Aunque el olor todavía estaba ahí, no era tan fuerte como antes. El líquido tenía una variedad de sabores, Gray sólo pudo reconocer cinco, pero en general, el líquido tenía un sabor magnífico que inconscientemente quería tragar. Cuando todos vieron la expresión de Gray, pensaron que era extraña. ¿Cómo podría alguien hacer esa expresión cuando su nariz está siendo bombardeada por ese olor horrible? Sin tragos. Boyd le gritó apresuradamente a Gray cuando vio su expresión. La voz de Boyd llegó justo a tiempo, si hubiera llegado un segundo tarde, entonces Gray estaba seguro de que se la habría tragado, aunque lo detuvieron, logró tragar un poco. Justo antes de cerrar la tapa de la botella, un fuerte y dulce aroma floral flotó en el aire. El aroma era relajante y aclaraba la mente después de respirar. Klaus, Alice y Reynolds respiraron profundamente cuando el olor los pasó. Yo, me siento, lleno de energía. Reynolds dijo lentamente. Era increíble que sólo el aroma del tónico curativo pudiera hacer que uno se sintiera lleno de energía de repente. Si el olor fuera tan poderoso, ¿qué tan poderoso sería entonces el líquido? Increíble, esto es realmente un tesoro. Dijo Alice con los ojos cerrados, todavía saboreando el aroma floral. Sí, un verdadero tesoro. Klaus asintió. Su mente estaba excepcionalmente clara, y sentía que como la serpiente podía hacer algo tan dulce como esto, entonces tenía todo el derecho del mundo a producir también ese horrible olor que liberó antes. Klaus tenía la necesidad de probarlo, no sólo él, Alice y Reynolds también sentían lo mismo. Pero a diferencia del dúo, Alice no estaba babeando. Gray acercó la botella a su rostro y observó bien el líquido, tenía un color verdoso y amarillento, con lo que parecían pequeños toques rojos. Los puntos rojos se esparcieron por todo el líquido como las estrellas en el cielo nocturno. El líquido tenía una superficie clara y reflectante. Si no hubiera sido por algo, Gray habría pensado que el olor podría hacer alucinar a uno al ver las expresiones del trío. «¿Puedo probarlo?» Preguntó Klaus. «No». Gray se negó. Klaus se sintió un poco abatido, pero entonces se le ocurrió una idea. «Extraeré el siguiente». Dijo inmediatamente antes de que alguien pudiera decir algo más. «No». Dijeron Gray, Alice y Reynolds simultáneamente. «¿Qué quieres decir no?» Klaus preguntó apresuradamente. «¿Por qué te lo tragarás?» Dijo Gray. «Por supuesto que no lo haré». «Sí, lo harías». Después de discutir por un tiempo, Klaus aún no pudo convencer al grupo de que le permitieran extraer el siguiente. «Bien, pero extraeré el que sigue a éste». Dijo, no dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Hasta entonces, el grupo capturó la siguiente serpiente, que al igual que la primera, defecó una vez que vio que no podía liberarse de las garras de Gray. Pero el olor no significó nada para él, aunque era horrible, la recompensa superó al olor, así que se preparó y rápidamente chupó la cabeza de la serpiente. Al igual que la primera vez, todo mejoró después de que el líquido fluyó hacia su boca. Después de probarlo por segunda vez, se le ocurrió una idea. «¿Cómo sabría si cocinara con él?» Gray arrojó el pensamiento a la parte posterior de su cabeza tan pronto como surgió, pero como el pensamiento había llegado exitosamente a su mente, era casi imposible olvidarlo. Después de almacenar la segunda, atraparon la tercera serpiente y Klaus finalmente tuvo la oportunidad de extraer el líquido. Aunque, fue solo después de que el grupo le advirtió repetidamente que no se lo tragara, no solo le advirtieron, sino que también amenazaron con golpearlo si se atrevía a tragarlo. A pesar de que le advirtieron repetidamente, Klaus casi se lo traga en el momento en que probó el líquido. El sabor era demasiado dulce y tuvo que mantener el líquido en la boca durante casi un minuto antes de ponerlo en la botella. Después de que Klaus chupó el tercero, Alice hizo el cuarto y, al igual que los dos anteriores, también casi se traga el líquido después de probarlo. Reynolds fue quien extrajo el quinto, y él también cayó en lo mismo, si no hubiera sido por la idea de ser golpeado si se lo tragaba, entonces se lo habría tragado. Capítulo 188. No se pierde si lo consumimos. Ese es el último. Dijo Guy después de ver a Klaus extraer el último tónico curativo de la última serpiente que no estaba en una jaula de tierra. ¿Tan pronto? Pensé que había más. Reynolds dijo con un toque de tristeza. No esperaba que las serpientes no fueran tantas, dada la dulzura del líquido, así como la sensación que tienen al respirar el aroma, no le importó hacer esto durante una hora más o menos. Bueno, a menos que haya una manera de hacer que los anteriores creen otro tónico curativo, eso es todo. Gray dijo después de mirar a su alrededor para confirmar que no quedaba ninguno. Espera, ¿no podemos simplemente capturarlos y entrenarlos hasta que creen otro? Preguntó Klaus después de soltar la serpiente. Las serpientes estaban relativamente tranquilas y solo atacaban cuando estaban amenazadas, por lo que sería muy fácil entrenarlas. No creo que eso sea posible, ¿o sí? Alice preguntó mientras miraba en dirección a Void. Como sabía que Gray podía comunicarse con Void sin que otros lo supieran, se sintió muy intrigada por el gato negro, sumado al elemento espacial de Void, sintió que era único. Todavía no tenían idea de que Void tuviera otros tres elementos, y como Void rara vez peleaba, sentían que solo estaba en sintonía con el elemento espacial. Gray también miró en dirección a Void, junto con los otros chicos. No, estas serpientes solo pueden producir un tónico curativo durante toda su vida. Mira la cabeza de las serpientes y verás que el capullo ha desaparecido. Vacío explicó. Además, no pienses en capturarlo para poder criarlos y adquirir descendencia, hay condiciones especiales que deben atravesar antes de poder adquirir el tónico curativo, y no creo que nadie conozca esas condiciones. Añadió cuando notó que Gray no se rindió de inmediato. ¡Oh! Gray exclamó a la ligera. No Klaus, no podemos capturarlos, Gray le dijo el motivo. Bueno, eso es un fastidio. ¿Y ahora qué? Preguntó Klaus. Volver a la academia debería ser nuestra próxima opción de acción. Dijo Gray. Sintió que no le quedaba nada en la tierra de prueba, por lo que salir de aquí y regresar a la academia era lo siguiente que podía hacer. También quería volver a Ciudad Roja y buscar el paradero de su madre, ya había pasado tanto tiempo y no sabía qué le pasó. Los demás asintieron ante sus sugerencias y todos se dieron vuelta para salir de la cueva. Mientras caminaban por el sendero antes de llegar al lugar donde tenían que elegir qué camino tomar, a Klaus de repente se le ocurrió un tema interesante. Gray, si cocinaras con uno de esos líquidos, sería una experiencia inolvidable. Dijo mientras se lamía los labios. Tú también lo pensaste, pensé que era el único. Reynolds dijo sorprendido. Cuando probó el líquido por primera vez, pensó en la cocina de Gray y su imaginación se volvió loca, incluso planeó decírselo a Klaus para que se unieran y le suplicaran a Gray que usar a uno de los líquidos. ¿De qué están hablando todos? Alice los miró extrañada, sabía que Gray era un gran cocinero y había probado su comida una vez, pero ya había pasado un tiempo. Dicen que las grandes mentes piensan igual. Klaus dijo riendo. ¿Entonces, lo eres? Reynolds preguntó con expresión emocionada. Todavía no lo sé. Gray dijo con un dejo de incertidumbre, la verdad era que la idea de cocinar con él era bastante tentadora. N, barra 05515 o 1 N. Espera, ¿quieres cocinar con uno de los tónicos curativos que, según Boyd, podría salvar a alguien que está al borde de la muerte? Alice preguntó sintiéndose desconcertada por la audacia de los chicos. ¿A quién se le ocurriría utilizar un artículo que salva vidas para cocinar? A veces sentía que a todos los chicos les faltaba un tornillo o algo así, nunca parecieron sorprenderla con algunas de sus ideas extrañas. Sí, más o menos. Todos los chicos asintieron simultáneamente. Estás loco. Alice sintió ganas de golpear a los chicos hasta dejarlos estupefactos solo por ese pensamiento. Se sintió más enojada por el hecho de que Gray, quien ella pensaba que era el más racional entre los chicos, también pensó en eso. Aunque hubo momentos en los que Gray mostró su irracionalidad, pero no en un escenario en el que tuvieran que usar tal elemento. Auge. Un ataque golpeó a Klaus y lo hizo estrellarse contra la pared al lado. Estallido. Estallido. Klaus no fue el único que chocó contra la pared, Gray y Reynolds también corrieron la misma suerte. Es un tónico curativo increíblemente milagroso, por el amor de Dios. Si os atrevéis a decir que queréis cocinar con él otra vez, perderéis algunos dientes. Alice pisoteó furiosamente y se dio la vuelta para irse. Los niños estaban actualmente tirados en el suelo, doloridos en diferentes partes de sus cuerpos. Aún no hemos cocinado con él y ya siento dolores en todo el cuerpo, ¿crees que valdrá la pena perder uno o dos dientes solo para tener la oportunidad de usar el líquido para cocinar? Reynolds se acercó a Klaus y Gray, que estaban más cerca el uno del otro, y preguntó. No lo sé, pero podría serlo. Dijo Klaus mientras se frotaba el estómago donde golpeó el ataque anterior de Alice. Afortunadamente, ella fue indulgente con ellos, por lo que solo sintieron dolor en el lugar donde fueron golpeados, y también en la espalda, que usaron para estrellarse contra la pared. Si iban a hacer esto, tenían que prepararse para todo lo posible. Sería embarazoso para ellos salir si les faltaran algunos dientes. Hace aproximadamente una semana que nunca antes había perdido uno. Klaus especuló mientras el trío se ponía de pie. Lo hice, me tomó dos semanas en ese momento, pero como ya estamos en el plano de origen, no debería tomar más de diez días. Dijo Reynolds. La velocidad de recuperación de cada elementalista depende principalmente del plano del elementalista, así como del tónico curativo utilizado. HMM, pero solo tenemos quince tónicos curativos, aunque perder uno no sería bueno. Gray dijo seriamente. No lo perderemos si se consume. Dijo Klaus. Tienes razón en eso. Gray dijo mientras se frotaba la barbilla. Alice, que ya caminaba hacia adelante, se dio la vuelta cuando notó que los chicos no la seguían. ¿A qué van todavía? Ella preguntó enojada. Los chicos la alcanzaron y todos continuaron el viaje. Al llegar al punto en el que tenían que elegir qué camino tomar, Gray se detuvo de repente. ¿Qué pasa? Los demás preguntaron simultáneamente. Boyd dijo que todavía hay algo aquí. Gray dijo con una mirada seria. Bueno, eso es genial, parece que incluso si hubiéramos elegido cualquiera de los caminos, no habría hecho ninguna diferencia. Reynolds dijo con éxtasis. ¿Estás tratando de decir que mi intuición no tuvo nada que ver con que descubriéramos la cueva anterior? Klaus dijo con una cara larga. Por supuesto que no, solo digo que fue bastante inútil en una situación como esta. Reynolds se burló. ¿Cómo te atreves? Puedo permitir que te burles de mí, pero no de mis instintos. Dijo Klaus antes de abalanzarse sobre Reynolds. A veces me pregunto cómo son tan cercanos teniendo en cuenta la frecuencia con la que luchan entre sí. Dijo Alice mientras veía a Klaus morder el brazo de Reynolds. El dúo que estaba peleando no estaba usando ningún ataque elemental, más bien, estaban usando sus fortalezas físicas que, en comparación con las de Gray, eran como las de un niño recién nacido. Pero al momento siguiente, su expresión cambió, no solo la de él, sino también la de Alice y Klaus. ¡Ja ja, pruébame ahora! Reynolds se rió alegremente. ¡Maldita sea! ¿Cómo te atreves a hacer algo que yo haría si estuviera en tu posición? Klaus gritó enojado mientras corría hacia Gray. Detrás de él, se podía ver al guerrero elemental de Reynolds persiguiéndolo, con un látigo hecho de fuego sorprendentemente en su mano, ocasionalmente arremetía contra Klaus, haciéndolo gritar de dolor cada vez que el látigo golpeaba su trasero. Gray escapó rápidamente del alcance de su batalla con una expresión extraña en su rostro. No todos los días ves a Klaus siendo superado por Reynolds. Dijo con una sonrisa. Sí. Alice asintió mientras se reía de la difícil situación de Klaus. Capítulo 189 Tocado. Gray, Alice y Boyd observaron cómo Reynolds golpeaba a Klaus sin mostrar ningún signo de detenerlo, solo después de dejarlo sufrir a manos del guerrero elemental durante unos tres minutos finalmente decidieron detenerlo. En el momento en que los detuvieron, sorprendentemente Klaus era el que seguía hablando. ¿Esto no ha terminado, crees que puedes intimidarme? Solo espera y verás, te daré una paliza tan buena, Klaus se quejó durante casi dos minutos, hablando de cómo le había dado una paliza a Reynolds. Todavía no estaba claro cómo iba a darle una paliza dado el hecho de que, dado que Reynolds tenía el guerrero elemental, incluso si Klaus estuviera por delante de él en términos de etapas, el guerrero elemental no sólo sería más fuerte que él, sino que también lo haría. También estaré por delante de Klaus en el aspecto de las etapas. Vamos Rey, discúlpate con él. ¿O quieres verlo llorar? Gray instó a Reynolds a disculparse, antes de burlarse de Klaus en el proceso. Klaus, que se quedó callado, explotó una vez más y esta vez, Gray era su objetivo. Gray se disculpó rápidamente, junto con Reynolds. Solo después de que el dúo elogió su belleza, Klaus decidió perdonarlos, aunque se sintió un poco raro cuando Gray lo elogió, ya que Gray era claramente más guapo, se sintió extraño. ¿Podemos ir ahora? Alice, que se había cansado de estar parada y ver el programa de los chicos, dijo mientras golpeaba el suelo con su pie izquierdo. Los chicos asintieron y rápidamente se dirigieron hacia el camino de la derecha. Al elegir un camino anteriormente, siguieron el instinto de Klaus y entraron en el camino de la izquierda, pero como existía la posibilidad de que cada camino tuviera un tesoro, ya no necesitaban deliberar sobre qué camino tomar. Siguieron el camino largo, pero al igual que el primero, fueron cautelosos. Después de quince minutos de caminata, llegaron al final del camino, pero desafortunadamente este camino no tenía una puerta que pudieran usar con anticipación. ¿Un callejón sin salida? Preguntó Klaus. Creo que sí. Reynolds respondió. Gray se acercó a la pared y colocó su mano derecha sobre ella, como es un elementalista de tierra, podía sentir si realmente era un callejón sin salida o si había un espacio adentro. No había pasado mucho tiempo desde que Gray se dio cuenta de que podía hacer algo como esto, se sintió un poco deprimido cuando notó esto porque la mayor parte del tiempo que pasaba buscando lugares, si hubiera puertas o caminos secretos, habría podido sentir con un toque. N, barra cinco. Su viaje de regreso fue más rápido y en cinco minutos llegaron al lugar donde los caminos convergían. Sin perder tiempo, tomaron el camino intermedio, con grandes esperanzas y expectativas. Tal vez obtengamos algo que realmente pueda mejorar nuestras etapas esta vez, o mejor aún, mejorar nuestras calificaciones elementales. Reynolds dijo un poco emocionado. No te superes, adquirir el líquido de la gran esencia de la tierra fue pura suerte. Gray negó con la cabeza ante las altas expectativas de Reynolds. Pero no podía negarlo, él también esperaba que adquirieran algo grandioso, como el tónico que les salvó la vida que obtuvieron en el camino anterior, o incluso mejor. Hablando del líquido de la gran esencia de la tierra, Klaus y Alice se volvieron para mirar a Gray. ¿Todavía los tienes? Alicia preguntó. ¿Qué? Gray preguntó con una mirada confundida. ¿El líquido de la gran esencia de la tierra? Klaus fue quien habló esta vez. Por supuesto, aparte del tiempo que lo refinamos anteriormente, el resto sigue intacto. Dijo Gray con calma. ¿Puedes darle uno a mi papá? Klaus preguntó con una mirada algo ansiosa. Gray fue quien lo adquirió, por lo que, naturalmente, no tenían derecho a ellos. Ya se sentían agradecidos con él por darles uno a cada uno, por lo que pedir otro era demasiado desde su punto de vista, dado el valor del artículo. Seguro. Gray respondió con indiferencia. Eh. Klaus quedó estupefacto ante la respuesta de Gray. Aunque deseaba que Gray se lo diera, no pensó que aceptaría tan fácilmente, ni siquiera lo pensó. Klaus se sintió conmovido por el amable gesto de Gray. Tú eres un verdadero amigo. Dijo con una lágrima saliendo del costado de su ojo mientras se acercaba a Gray. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Gray cuando vio a Klaus venir hacia él. A partir de este día, he decidido ayudarte a conseguir cualquier chica de la que finalmente te enamores. Declaró Klaus en voz baja mientras abrazaba a Gray. Aléjate de mí, ¿y qué te hace sentir que necesitaré tu ayuda entonces? Dijo Gray mientras alejaba a Klaus de él. Creo que te has olvidado de esto. Gray señaló su rostro y mostró una sonrisa. Vaya, estoy impresionado, pero no se trata solo de ser guapo, hay algunos criterios que deberás cumplir. Klaus dijo con una sonrisa. HMM, ¿entonces estás diciendo que esto no es importante? Gray preguntó para estar seguro. Por supuesto que es importante, pero no se trata solo de eso. Klaus se rió entre dientes. Oh, cuéntame más. Dijo Gray un poco intrigado mientras pasaba su mano por el hombro de Klaus. No te preocupes, hablaremos de ello cuando llegue el momento. Dijo Klaus mientras el duro continuaba caminando hacia adelante. Desde entonces, Boy descartó el hombro de Gray y estaba en el de Alice. En comparación con Gray, ella lo acaricia mucho, lo cual a él le gusta. Ustedes dos están locos. Dijo Alice mientras miraba al duro de manera extraña. Hace unos momentos, Gray estaba empujando a Klaus, pero al segundo siguiente, tenían sus manos alrededor de los hombros del otro. Debido a que el duro habló en voz baja, ella no escuchó de qué estaban hablando, ni Reynolds tampoco, pero Boy lo escuchó todo y se sintió un poco decepcionado de que Klaus no compartiera su conocimiento. Capítulo 190 ¿Es eso lo que creo que es? El grupo pronto llegó al final del camino y, tal como se esperaba, había una puerta. Pero comparado con el que vieron en el camino anterior, este era enorme. Vaya, es como la puerta de un castillo enorme. Klaus dijo asombrado. La puerta estaba sorprendentemente hecha de oro y se iluminó en el momento en que el fuego que estaba usando el grupo se acercó a ella. Era tan brillante que todos en el grupo cerraron los ojos instintivamente, solo después de unos cinco segundos la luz desapareció lentamente. ¿Qué fue eso? Reynolds preguntó mirando a su alrededor. No lo sé, pero lo que sea que haya ahí dentro debe ser algo grandioso. Klaus saltó alegremente y se acercó a la puerta dorada. Detener. Exclamó Gray al ver que Klaus se dirigía hacia la puerta. ¿What? Klaus preguntó con cara de confusión. ¿La idea de obtener un buen tesoro te ha embotado el cerebro? Gray se palmeó la cara mientras sacudía la cabeza con decepción. ¿What? Klaus preguntó todavía confundido. Siempre existe un riesgo antes de obtener alguna recompensa aquí, especialmente algo que podría ser muy bueno. Alicia explicó. Aunque no había tenido tanta suerte como Gray, que logró llegar a muchos lugares afortunados, ha tenido una buena cantidad de aventuras en la tierra de prueba, por lo que sabía sobre esto. ¡Oh, eso, lo olvidé! Klaus se rascó la cabeza con torpeza. ¡Qué embarazoso! Apóstrofo pensó para sí mismo mientras sacudía la cabeza con descontento. Gray creó un bastón de tierra y lo envió hacia la puerta. Quería comprobar si había algo en la puerta dorada que pudiera ser perjudicial para ellos. ¡Bam! El personal chocó contra la puerta, pero no pasó nada. Gray no se dirigió de inmediato, esperó más de un minuto antes de acercarse. Cuando llegó allí, se acerró a ambas partes de la puerta mientras estaba parado en el medio y la empujó con fuerza. Pero inesperadamente no se movió. ¡Eso es extraño! Gray murmuró en voz baja. ¡Únete a mí! Llamó a Klaus y Reynolds para que lo ayudaran a abrir la puerta. El trío intentó empujar la puerta, pero ésta no se movió, después de intentarlo varias veces, comenzó a atacarla. A veces no sé quién es más inteligente y quién es más tonto. Alice casi se tocó la cara mientras miraba al trío que se cansaba tratando de abrir la puerta. Boyd, por otro lado, estaba mirando al trío con una sonrisa juguetona en sus labios. Después de mirarlos por un rato, echó un vistazo a los escritos al costado de la puerta. Alice vio a Boyd mirando la escritura en la puerta. ¿Tú también lo descubriste? Preguntó un poco sorprendida. Boyd ascendiendo después de darse cuenta de lo que quería decir, no creía que ella también lo hubiera visto. Parece que la única chica del grupo es la más inteligente. Pensó para sí mismo. Tsk, pensar que incluso un gato es más inteligente que ellos. Dijo Alice mientras miraba al trío con desprecio. Habían estado probando diferentes métodos, pero ninguno parece funcionar, incluso después de cinco minutos, nueve de ellos habían visto la escritura en el costado de la puerta. ¿Soy solo yo o se vuelven más tontos cuando se agrupan? Alice murmuró. El trío actualmente estaba jadeando mientras miraba la puerta con frustración. ¿Por qué no se abre? Reynolds preguntó enojado. ¿Por qué ustedes tres son tontos, por eso? Alice dijo con una sonrisa juguetona. Aunque parecían estúpidos, verlos cansarse fue bastante entretenido. ¿Qué? Preguntó Klaus. Mira allá. Alice señaló los escritos al costado de la puerta. Eh. Hay algo ahí. Exclamó Reynolds antes de acercarse. Gray y Klaus también lo siguieron. ¿Esto estaba aquí antes? Podría jurar que no lo vi aquí. Dijo Klaus, colocando su mano en su barbilla. Yo también. Gray asintió. ¿En serio? ¿Aún estás tratando de encubrir tu falta de observación? Preguntó Alice, sin esperar que Gray y Klaus dijeran eso. Realmente no había nada allí antes de que intentáramos abrirlo, tal vez apareció después de que intentamos empujarlo. Dijo Gray. Aunque a veces puede ser descuidado, realmente miró a su alrededor, y este texto no estaba allí anteriormente, debe haber aparecido después de que comenzaron a presionarlo o algo así. Alice no miró a su alrededor al principio y solo vio un vistazo del texto después de que el trío comenzó a empujar la puerta, por lo que no sabía si Gray estaba diciendo la verdad o no. HMM, está bien, preguntémosle a Boyd. Ella sugirió. Vacío, ¿viste el mensaje de texto antes de que empezarán a empujar la puerta? Ella preguntó. Boyd miró a Gray, sonrió y asintió con su cabecita. Bastardo. No hay comida para ti. Dijo Gray enojado. Al ver la sonrisa de Boyd, supo que Boyd estaba mintiendo, lo que significaba que el texto apareció después de que comenzaron a empujar la puerta, pero Boyd asintió solo para que Alice les gritara. Las pupilas de Boyd se encogieron cuando escuchó a Gray decir que no había comida para él e inmediatamente sacudió la cabeza. Alice estaba a punto de reprender a los chicos cuando de repente vio a Boyd sacudiendo la cabeza, estoy confundida, ¿lo viste o no? Se vio obligada a preguntar de nuevo, y esta vez, Boyd negó con la cabeza. Fue testigo de la aparición del texto, y fue después de que Gray, Klaus y Reynolds comenzaron a empujar la puerta cuando apareció. HMPH. Tienes suerte Gray y resoplo y lanzó una mirada furiosa a Boyd. Boyd se estremeció al pensar en no tener que comer los platos de Gray, ya estaba pasando por un infierno desde que el grupo se reunió. Eso fue porque Gray no había podido cocinar nada ya que tenían prisa por abandonar este lugar. El texto dice que solo un elementalista de fuego podría abrir la puerta, no es de extrañar que tuviera tal reacción cuando las llamas se acercaron a ella. Dijo Klaus pensativamente. Alice era la que tenía la llama flotando, así que la envió hacia la puerta, asegurándose de hacerla lo más poderosa posible. Retumbar. La puerta retumbó intensamente, pero se negó a abrirse. La fuerza de mi llama no es suficiente, Gray, hazlo tú. Alice dijo y retiró su llama de la puerta. Gray dio un paso adelante y, con un movimiento de muñeca, sus llamas azules cobraron vida, se convirtió en una gran serpiente y se disparó ferozmente directamente hacia la puerta. Retumbar. La puerta retumbó durante un rato antes de hacer un crack. Sonido. Después de eso, se abrió lentamente. Crujir, usa tus llamas y decide realizar un espectáculo. Klaus se burló cuando la puerta se abrió de par en par. Después de que se abrió la puerta, el interior se iluminó y la sombra de una gran criatura se pudo ver desde la luz. Vacío, ¿es eso lo que creo que es? Capítulo 191 ¿Tan brillante vacío, es eso lo que creo que es? Aunque solo era la sombra de la criatura, Gray había leído mucho sobre ella con demasiada frecuencia y también había visto estatuas y dibujos para poder adivinar qué era, no solo eso, sino que luchó contra lo que parecía alrededor de un mes. Atrás. Si lo que estás pensando es lo que yo estoy pensando, entonces sí, es lo que creo que tú crees que es. Dijo Boyd con una extraña voz de borracho. Eh. Gray se perdió por un momento debido a cómo hablaba Boyd. En resumen, es un dragón. Añadió Boyd con su voz normal esta vez. Gray respirando al recibir la confirmación de Boyd. Este no era como el cuasi-dragón que encontró la vez anterior, sino un verdadero dragón que respiraba. ¿Qué es eso? Preguntó Klaus antes de entrecerrar los ojos para estudiar la forma adecuadamente. Aunque solo unas pocas personas habían visto un dragón en el actual Imperio Kilín, era algo muy venerado por la gente debido a su inmensa fuerza y sus habilidades mágicas superiores. Según las leyendas, se decía que era el líder de todas las bestias. Parece, como, un, dragón. Dijo Reynolds después de estudiar la forma. Sí. Alicia asintió. Klaus también se había dado cuenta. El trío Jadeo de sorpresa y ansiedad, actualmente tenían la oportunidad de ver un dragón, por supuesto que estarían nerviosos, pero hay una cosa que actualmente eclipsaba su nerviosismo, la emoción. La emoción de ver un dragón era inimaginable, todavía eran jóvenes, por lo que era normal emocionarse cuando uno ve una bestia mágica legendaria como un dragón. Si Tris no hubiera estado en la Academia Lunar, entonces también estarían emocionados cada vez que vieran un griffin, pero como lo han visto con demasiada frecuencia, se han vuelto insensibles, a veces, incluso olvidan que es un bestia legendaria. Dado que es un dragón, ¿no significa eso que habrá muchas cosas brillantes? Los ojos negros como boca de Void se iluminaron al pensar que había cosas brillantes. Dado que es un dragón, eso significa que estamos en peligro si se despierta. Pensó Gray e inconscientemente dio un paso atrás. El Quasi-Dragón que no era un verdadero dragón ya estaba tan dominado que si no hubiera sido por el extraño conjunto en el laboratorio, habrían muerto bajo sus ataques. Ahora, este era un dragón real, incluso si pudiera estar restringido por una matriz, no habría manera de que fuera más débil que el Quasi-Dragón, definitivamente sería más fuerte. Tenemos que irnos. Necesitamos entrar. Gray y Void llegaron a una conclusión simultáneamente en sus cabezas, solo que ambos se contradecían. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con que tenemos que irnos? Preguntó Void con desaprobación. ¿No hay forma de que entremos allí, estás cansado de vivir? Porque no lo soy y Gray dijo seriamente. Mientras el duro discutía sobre quién había tomado la decisión correcta, Klaus entró lentamente en la cueva. M-5-5-5-R-5-5 en Gray, que todavía estaba tratando de razonar con Void, casi se desmaya cuando vio esto. Klaus, ¿qué diablos estás haciendo? Preguntó en voz baja, temiendo que si hablaba demasiado alto, el dragón podría escucharlos. Yo también voy a ver al dragón, ¿por qué hablas de esa manera? Apenas puedo escuchar lo que dices. Klaus preguntó con una mirada confundida. Vuelve aquí ahora mismo. Gray dijo en la misma voz baja. ¿Qué sucede contigo? Reynolds no pudo evitar preguntar cuando vio el comportamiento de Gray. ¿Alguno de ustedes ha pensado en la posibilidad de que el dragón sea mucho más fuerte que nosotros? Gray miró al grupo mientras preguntaba. Los demás negaron con la cabeza, realmente no habían pensado en eso. Al estar demasiado emocionados, olvidaron que el dragón era una bestia mágica que probablemente los atacaría si se entrometían. He luchado contra una bestia que parecía haber evolucionado, no era un dragón, pero no estaba ni mucho menos, Gray les contó sobre los peligros que enfrentaba al luchar contra el quasi-dragón, por supuesto. Disminuyó el nivel del quasi-dragón para que no pareciera que estaba dominado por poder sobrevivir contra él. Jadear, al escuchar la historia, el trío se quedó sin aliento de miedo y conmoción. ¿No pensaron que Gray tendría tal experiencia en la tierra de prueba, no solo eso, pero sobrevivió, aunque fue con la ayuda de una matriz de la que no sabía nada, todavía era sorprendente poder escapar. ¿Todavía piensan que es una buena decisión entrar? Gray preguntó después de ver sus reacciones. No, pero para ser honesto, tengo mucha curiosidad al respecto. Respondió Klaus. Los demás también asintieron, aunque entrar podría ser arriesgado, esta era una oportunidad única en la vida. ¿Y si esta fuera su única oportunidad de ver un dragón? Gray suspiró y los miró, también tenía curiosidad, pero su cautela le decía que no entrara. El grupo ha logrado sobrevivir hasta ahora, sería una pena que alguno de ellos, o todos, murieran aquí. Vacío, puedes sentir el escenario de, mierda. Vacío, vuelve aquí. La expresión facial de Gray cambió cuando no pudo encontrar a Boyd en el hombro de Alice. Inicialmente quería preguntar si Boyd podía sentir el nivel del dragón, si no era demasiado fuerte, entonces podrían correr el riesgo de entrar, pero ¿quién sabía que Boyd ya no estaba? ¿Qué es eso? Alice preguntó cuando notó el cambio en la expresión de Gray. Ese gato loco ha entrado. Gray dijo con los dientes apretados. ¿Qué? ¿Por qué? Alice preguntó un poco temerosa de perder a Boyd. Aunque no podía comunicarse con él como Gray, le gusta, especialmente su suave pelaje negro. Al parecer, al igual que los dragones, a él también le encantan las cosas brillantes. Dijo Gray mientras se frotaba la sien para tratar de calmar el dolor de cabeza que estaba sintiendo de repente. Como hay un dragón aquí, también habrá cosas brillantes. Dijo Alicia. Gray asintió con cara de cansancio, Boyd una vez más está a punto de ponerlo en una situación peligrosa, su única oración es que el dragón no sea demasiado fuerte, para que puedan escapar. Dentro de la cueva. Muy brillante, dijo Boyd mirando los objetos brillantes y brillantes en el suelo con babá cayendo del costado de su boca ampliamente abierta. Ni siquiera puso la criatura de más de seis metros en sus ojos, todo lo que veía eran las cosas brillantes. Capítulo 192 Magnífico Fuera de la cueva. ¿Qué hacemos? Alice preguntó un poco asustada por el destino del pequeño gato. Él debería estar bien. Gray dijo agitando las manos. ¿Qué? Alice, Klaus y Reynolds exclamaron simultáneamente mientras miraban a Gray con un poco de incredulidad. ¿Cómo puede ser tan cruel con su mascota? Este era el pensamiento que pasaba por sus cabezas. No, no, no me malinterpreten, no tengo planes de dejarlo allí, pero todos deberían recordar que no es un gato promedio. Ni siquiera puedo llamarlo una bestia mágica promedio, es demasiado único. Gray explicó cuando vio las expresiones en los rostros de los demás. El trío no creyó su explicación y continuaron mirándolo con la misma expresión. Bien, vayamos a buscarlo antes de que le suceda algo adverso. Gray solo pudo aceptar impotentemente sus demandas de recuperar Void. Mira, te dije que hacer esta expresión lo haría ceder. Ahora, vayamos a ver un dragón. Klaus le susurró al oído a Reynolds. A diferencia de Alice, no podían decir que les gustara tanto Void, después de todo, él era solo un gato. Si no fuera porque él tiene el elemento espacial, así como su capacidad de detectar tesoros, ni siquiera le dedicarían una mirada, y mucho menos intentarían salvarlo. ¿Cómo crees que sabría un dragón? Reynolds le preguntó a Klaus mientras pasaban por la puerta. ¿Qué atrevido? Ni siquiera sabían si el dragón se apiadaría de ellos y les permitiría salir ilesos, sin embargo, Reynolds ya estaba pensando en comérselo. ¿Qué pensamiento tan audaz? Dada su calidad superior, su sabor debe ser exquisito. Klaus respondió después de un rato. Gray y Alice que caminaban junto a ellos sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Klaus y Reynolds estaban planeando seriamente cómo comerse al dragón, cómo diablos funciona su proceso cerebral? Gray, ¿crees que podríamos vencer al dragón? Preguntó Alicia. Solo habían caminado unos segundos, pero parecía que habían pasado días. Eran como un ejército que sabía que la muerte se acercaba, pero no puede huir. Si realmente somos capaces de vencerlo, entonces tenaremos sopa de dragón. Gray dijo en broma. Alice hizo una pausa por un momento, los tres son iguales. Ella sacudió la cabeza con ironía. Antes de escuchar a Klaus y Reynolds hablar de comerse un dragón, Gray no pensó en ello, pero después del susto inicial al pensarlo, descubrió que no era una mala idea. Quiero decir, no todo el mundo podría decir que se ha comido un dragón antes, ¿verdad? Vacío, ¿estás bien? Gray intentó hablar con Boyd. Pero su respuesta fue la misma que antes. ¡Qué brillante! Boyd actualmente no dice nada más, era como si hubiera sido hipnotizado por las cosas brillantes. ¡Maldición! ¡Estúpidas obsesiones! Gray dijo con odio. Al adentrarse más en la cueva, tuvieron que trepar a una roca para poder continuar su viaje. Justo después de llegar a la cima de la roca, quedaron atónitos ante la vista que tenían delante. Sí, había una criatura de seis metros de largo tirada a un lado, pero lo que llamó la atención del grupo fueron los diferentes tesoros que yacían en el suelo. Al mirar el lado derecho de la cueva, el grupo vio diferentes plantas creciendo en el suelo y todas prosperaban. También notaron que después de escalar la roca, la esencia elemental en la cueva parecía haberse triplicado, eso era mucho, considerando lo alto que estaba afuera. En el lado izquierdo de la cueva se podía ver un estanque, se podía ver una luz azulada flotando encima como una aurora. ¡Tan hermoso! Dijo Alice mientras miraba el estanque perdidamente. Era como si la luz flotante sobre el estanque fuera todo lo que pudiera ver. Entre los tesoros esparcidos por el suelo, se podían ver diferentes armas elementales, incluso hay armas defensivas elementales. Estas armas defensivas podrían hacer que uno sea casi inmune a un elemento específico. Aunque eso depende principalmente del grado del arma, así como de la fuerza del atacante. A diferencia de las armas elementales ofensivas, estas eran mucho más difíciles de forjar y nadie en el grupo de Greya había visto una antes. Al grupo le tomó casi un minuto llenar sus ojos con las cosas esparcidas por todo el lugar. El fuego que utilizaban anteriormente como fuente de luz se había apagado ya que este lugar era bastante brillante. Aunque no tanto como cuando estaban afuera, podían ver correctamente. Chicos, miren. Reynolds dijo en voz baja mientras señalaba a la criatura de 6 metros que yacía no muy lejos del estanque. Mirando al dragón de cerca, el grupo supuso que si se le añadía la cola, entonces mediría al menos 10 metros de largo. No pudieron conseguirle la altura adecuada ya que yacía en el suelo con los ojos cerrados, pero incluso en esta posición, todavía medía más de un metro de altura. Sus alas de murciélago, así como sus extremidades traseras y delanteras, estaban metidas cerca de su cuerpo, pero las garras afiladas aún eran visibles para que las viera el grupo. Las escamas parecidas a armaduras del dragón tenían un aspecto brillante, como hielo. N, o 5 barra 5 por ciento 5 y 1 N. En la cabeza del dragón había dos cuernos de color azul claro que brillaban con un encanto único. Todo el cuerpo del dragón era azul, sólo que el color de su cuerpo era más oscuro que el color de su cuerno. El grupo sólo tenía una palabra para describir al dragón. ¡Magnífico! Pero no tuvieron tiempo suficiente para elogiar las asombrosas características del dragón. La razón de esto fue porque en la frente del dragón, entre su cuerno, se podía ver un cristal brillante, y cerca de él, se podía ver un gato de color negro azabache acercándose. El corazón de Gre casi se sale de su cuerpo por la boca cuando vio esto, y su ojo izquierdo no pudo evitar temblar incontrolablemente. No fue el único que se asustó, los demás sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Estamos condenados. Klaus casi se desmaya del susto. Capítulo 193 Le daremos una paliza a Liz se quedó sin palabras debido a la actual mirada codiciosa de Boyd mientras se acercaba al cristal en la cabeza del dragón. Lo que el grupo no entendió fue por qué Boyd no eligió ninguna de las cosas brillantes en el suelo, sino que tuvo que elegir la que parecía incrustada en la cabeza del dragón. El dragón actualmente tenía los ojos cerrados, lo que significa que existía la posibilidad de que pudieran obtenerlo. Tener algunas cosas y salir de este lugar con éxito. Además de Klaus y Reynolds, Alice y Gray querían abandonar este lugar lo antes posible. No son capaces de sentir el nivel del dragón, y sólo hay dos posibilidades. O el dragón era sólo una bestia mágica normal o su nivel estaba muy por encima del de ellos. Dado el hecho de que es una bestia mágica, era imposible que la primera fuera la razón, por lo que les quedó la última posibilidad, el dragón era mucho más fuerte que ellos. Vacío, no lo toques. Gray intentó persuadir a Boyd. Pero, es brillante. Boyd logró responder, aunque apenas, fue mejor que las anteriores. Hay otras cosas brillantes en el suelo, ¿por qué no las recoges? Gray continuó persuadiendo. Tenía la sensación de que si Boyd quitaba el cristal de la cabeza del dragón, podría despertar. Si quieren sobrevivir, entonces el dragón debe permanecer dormido, si se despierta, entonces, según Klaus, estaban condenados. Esto es más brillante, además, es un tesoro. Vacío dijo emocionado. Oh, ¿qué hace? Gray preguntó un poco interesado. Pero la respuesta de Boyd lo desconcertó. Mantiene al dragón dormido. Dijo Boyd, sin mostrar ningún signo de retirada. Maldita sea. Estamos muertos Gray casi quería llorar. El cristal mantiene al dragón dormido, entonces, ¿por qué Boyd todavía querría eliminarlo? ¿No es lo mismo que firmar sus muertes? ¿Qué ocurre? Alice preguntó cuando vio la expresión de Gray. Supuso que Gray estaba tratando de persuadir a Boyd para que dejara el cristal en paz, pero nunca esperó que él tuviera esa expresión. Estamos muertos. Gray declaró al grupo. Eh. Los demás exclamaron al unísono. ¿Ves ese cristal allí? Gray señaló el cristal, lo que hizo que los demás asintieran. Todos vieron que Boyd se lamía los labios mientras lo miraba. Bueno, eso es lo que mantiene dormido al dragón, si ese gato codicioso lo quita, entonces estamos fritos. Gray explicó con los dientes apretados. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Alicia. ¿Qué más podemos hacer aparte de escapar? Gray sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. N, barra 5. Incluso si no quiere quedarse sin Boyd, no tenía muchas opciones aquí. No podía arriesgar la vida de sus amigos debido a la codicia de Boyd por las cosas brillantes. Si hubieran estado solos, habría intentado pensar en algo, pero como Klaus y los demás estaban con ellos, no podía correr el riesgo. ¿Por qué no nos quedamos y peleamos? Alice preguntó apretando su puño. ¿Por qué no sabemos qué tan fuerte es el dragón? Muy bien, todos retírense inmediatamente. Gray ordenó y arrastró a los demás. Antes de saltar de la roca, Gray vio a Boyd sacando un cuchillo que quería usar para extraer el cristal. Dado el tamaño del cristal, le tomará al menos ocho minutos extraerlo por completo. Para entonces, los demás deberían haber llegado lejos. Pensó Gray. No tenía ningún plan de dejar atrás a Boyd, no era tan desalmado. Aunque si cayeran en peligro, sería culpa de Boyd, sabía que el cristal tendría otros usos además de mantener al dragón dormido. Intenta no morir antes de que regrese. Transmitió su voz a Boyd mientras corrían hacia el lugar por donde entraron al túnel. Dadas las etapas de todos, no les tomó ni cuatro minutos llegar al lugar que usaron para ingresar a este lugar, si no hubiera sido por Klaus que fue más lento, habrían llegado un poco antes. Gray hizo que la roca debajo de ellos se elevara, acercándolos a la superficie, en poco tiempo, se pudo ver al grupo saliendo del agujero en el gran árbol. Toma esto, síguelo y llegarás pronto al conjunto, espérame allí. Además, corre lo más rápido que puedas, intentaré retrasar al dragón. Gray dijo apresuradamente mientras le lanzaba el mapa a Alice. Antes de que cualquiera de los demás pudiera comprender lo que estaba sucediendo, apareció un muro de tierra que bloqueó el agujero que conducía al interior del árbol. Este no era un muro de tierra normal, sino que era su forma avanzada que no sólo era más resistente sino también más gruesa. Pero esto, naturalmente, no fue suficiente para detener a los demás. Mientras venían, también hizo una pequeña formación defensiva de antemano, al mismo tiempo que reforzó la pared con una gruesa pared de hielo. Le tomaría al trío afuera al menos seis minutos antes de que puedan romper las tres defensas. Auge. Klaus y Reynolds fueron los primeros en atacar el muro. Aunque Gray les dijo que se fueran rápidamente, no planearon hacerlo. Chicos, no se preocupen por mí. ¿Creen que estoy cansado de vivir? Vayan a la matriz, ya he memorizado el mapa, los veré allí. Además, corran rápido, porque creo que el dragón estaría detrás de mí cuando me acerque. Gray sabía que sus amigos no se irían instantáneamente, así que les aseguró una vez más antes de volver corriendo a la cueva. Deberíamos irnos, le daremos una paliza cuando salgamos de este lugar. Dijo Klaus enojado. Sabían que Gray hizo esto por su bien, pero no les gustó. Si querían pelear, entonces deberían hacerlo juntos, al menos morir juntos sería mejor que morir solos. No te preocupes, no morirá, todavía no. Alice les dijo a Klaus y Reynolds antes de correr siguiendo la ruta que les indicó Gray. Pero ella estuvo de acuerdo con lo que dijo Klaus, definitivamente le darán una paliza a Gray una vez que abandonen este lugar. El trío pronto desapareció. Subterráneo. Se podía ver a Gray corriendo en dirección a la cueva. Gato estúpido. Gato codicioso. Espera y verás que te haré después de que dejemos este lugar. Pensó enojado. No tenía ninguna confianza en poder luchar contra el dragón, pero tenía un poco de confianza en escapar de aquí. Mientras corría hacia aquí, ya estaba pensando en las posibles cosas que podría usar para bloquear el camino del dragón mientras escapan. Y había pensado en algunos, pero todo dependería de la fuerza del dragón. Asterisco suspiró. Asterisco realmente necesito mantener su obsesión bajo control, o de lo contrario algún día será mi fin. Sacudió la cabeza una vez más. El tiempo que pasó regresando fue más corto que el tiempo que pasó cuando el grupo abandonaba este lugar, él era naturalmente más rápido que ellos, sumado a su elemento de viento y relámpagos, su velocidad era increíble. Regresó en dos minutos, cuando llegó allí, Void no había podido quitar el cristal por completo. Vacío, déjalo en paz. Intentó persuadir una vez más. Cuando estuvieron aquí anteriormente, pensó en detener a Void, pero cuando recordó el elemento espacial, supo que incluso si lo intentara, sería inútil ya que no podría atraparlo. Tendré que pensar en una manera de mantenerlo a raya. La obsesión de Void por las cosas brillantes le estaba causando un enorme dolor de cabeza. Capítulo 194. Tómalo. Grae sólo pudo observar impotente mientras Void continuaba intentando quitar el cristal. Bueno, todavía tengo algo de tiempo, mejor no lo desperdicié. Pensó mientras corría en dirección a las hierbas en el suelo. Como no pudo detener a Void, ¿por qué no tomar algunas cosas también? Esta hierba se ve bien, la tomaré. Cogió una hierba desconocida. Esta pelota parece misteriosa, la aceptaré. ¿Qué es esto? Me lo llevo. ¿Una roca roja? Me lo llevo. Se podía ver a Grae ocupado alrededor de la cueva, recogiendo artículos de izquierda de derecha. No le importaba qué eran ni qué hacían, lo único que tenía en la cabeza era conservar todo lo que pudiera antes de que el dragón despertara. Mientras corría, no se olvidó de comenzar a crear una inscripción ya que el dragón despertaría pronto. En un minuto, Grae había logrado recoger 50 hierbas, así como más de 30 tesoros que no tenía idea de cuáles eran. El único tesoro que conocía era el arma elemental defensiva, y parecía ser del elemento agua. El arma defensiva era sorprendentemente un chaleco azul, pero Grae no tuvo tiempo de probarlo ya que lo guardó de inmediato. ¿Armas elementales? Tómalo. Al ver que no había adquirido ninguna arma elemental, decidió llevarse algunas también. La razón por la que los llevaba era simple. Usarlos como regalo cuando se disculpaba con sus amigos por dejarlos afuera. Sabía que estarían molestos por su decisión un tanto egoísta, por lo que esperaba que después de disculparse, además de darles regalos, lo perdonaran. Si tan solo supiera los planes que tenían para él, entonces intentaría matar al dragón para poder cocinar con él, al menos Klaus y Reynolds lo perdonarían si les ofreciera carne de dragón. Gruñido, para ser honesto, Grae se sintió un poco asustado por dentro. Esta era una bestia legendaria, algo que solo había leído en libros y, según esos libros, los dragones eran criaturas aterradoras. No solo eso, sino que este no solo era más fuerte que él, sino que actualmente le han robado algunas de sus propiedades. El cristal que Void estaba tratando de sacar actualmente era más del triple de su tamaño, pero ni siquiera lo pensó dos veces, ya que es brillante, tenía que tenerlo. Grae rápidamente mantuvo el arco, antes de darse la vuelta para prepararse para lo que había estado haciendo la mayor parte del tiempo desde que llegó a la tierra de prueba, correr. N5, 5, 5, 5, 5, 1, N. Asterisco suspiro asterisco pensar que incluso al final, dejaré este lugar mientras corro por mi vida. Es sorprendente como la vida trata a algunas personas. Sacudió la cabeza ligeramente. Pero entonces, una pequeña horquilla dorada al lado del dragón llamó su atención, a diferencia del resto de los tesoros aquí, la horquilla estaba más cerca del dragón. Tal vez fue por el brillo dorado que irradiaba de vez en cuando. No importa cual fuera el motivo, no era asunto de Grey, porque, como lo había visto, definitivamente lo aceptará. Auge. Justo cuando Grey recogió la horquilla, la cola del dragón se estrelló con fuerza contra el suelo. Levantó la vista solo para ver que Void había quitado el cristal por completo, no solo lo había quitado, sino que lo había almacenado en su almacenamiento espacial. Corre, pasará algún tiempo antes de que alcance su máxima potencia. Void apareció a cierta distancia con una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Cuál es su potencia total? Preguntó Grey mientras corría en dirección a Void con la esperanza de abandonar este lugar rápidamente. Definitivamente está por encima del rango 5. Dijo el vacío. ¿Rango 5? ¿No es como un elementalista del plano Overlord? Grey se detuvo y preguntó en estado de shock. Sí. Apóstrofo Void asintió antes de agregar. ¿Por qué dejaste de correr? Vamos, antes de que nos alcance. Espera, ¿y está encima? Grey preguntó de nuevo sintiendo que esta apuesta era demasiado peligrosa. Sí, pero no te preocupes, no puede usar fuerza por encima del rango máximo 4. Aunque como es una de las bestias mágicas de clase superior, su fuerza en ese nivel está muy por encima de otras. Vacío explicó. ¿Por qué eso? Grey preguntó un poco confundido. Este lugar no es tan simple como parece, explicó Void. Según él, hay un sello o algo así que restringe a las bestias mágicas aquí a no superar el rango 4 en cuanto a su fuerza, por lo que incluso si fueran de rango 5 o superior, solo pueden desatar la fuerza de cuando estaban en el pico del rango 4, al igual que el cuasi-dragón que Grey encontró anteriormente. Es como si las personas que anteriormente se quedaron en este lugar supieran que aquellos que vendrían aquí no podrían luchar contra una sola bestia en el Overlord Plane, tal previsión, es increíble. Grey pensó para sí mismo. Grey no se había alejado mucho de la cueva cuando un fuerte rugido sacudió el área. Mierda. Está despierto, tenemos que irnos dijo Grey mientras creaba muros de tierra detrás de él para al menos impedir el movimiento del dragón mientras los persigue. No hay por qué asustarse, es solo un lagarto de gran tamaño. Vacío dijo con indiferencia. Como el dragón no podía usar toda su fuerza, entonces realmente no le tenía miedo. Naturalmente, era consciente de esto, por eso quitó el cristal aunque sabía que lo despertaría. Lagarto de gran tamaño. Maldita sea, tal vez solo Void se atrevería a llamar a un dragón lagarto de gran tamaño. Grey se quedó sin palabras ante el comentario de Void. Auge. Auge. El sonido de los muros de tierra siendo destruidos detrás de Grey lo empujó a aumentar su velocidad, pero desafortunadamente estaba en su velocidad más alta. Pensar que estarías corriendo una vez más. Void dijo un poco burlonamente. Tú eres la causa, gato codicioso, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, me pones mucho en esta situación. Grey replicó mientras corría y colocaba paredes detrás de él. No, no lo hago vacío negado al instante. Oh, en serio, entonces ¿qué pasa con la vez que robaste el tesoro de los simios rayos solo porque era brillante? Grey preguntó mientras se preparaba para levantarse. Grey había logrado llegar con éxito al lugar que usaron para entrar al túnel, y por lo fuertes que eran los sonidos de cada una de sus paredes de tierra al ser destruidas, sabía que el dragón no estaba lejos de él. Definitivamente algún día tendré un dragón como montura. Se lo prometió a sí mismo. Si tuviera un dragón, solo mencionarlo evocaría miedo en el corazón de sus oponentes, desafortunadamente, no sería capaz de atraparlo. Auge. Estallido. Grey pronto salió del agujero en el árbol y corrió en la dirección opuesta a sus amigos. A esta velocidad actual, el dragón podría alcanzarlo en unos 5 minutos más o menos, si eso sucediera, entonces tendría que depender del uso del estado de fusión para poder sobrevivir. Capítulo 195. Vacío recibiendo una paliza. Auge. El árbol que Grey y sus amigos usaron para pasar a la clandestinidad explotó en pedazos cuando el enorme cuerpo del dragón lo atravesó. Rugido. Un rugido estremecedor salió de su boca y se extendió en todas direcciones mientras el agujero del que salió estaba sellado con hielo. El dragón era un dragón de hielo. A diferencia de los humanos, existe una clara diferencia entre un dragón de hielo y un dragón de agua. Un dragón de hielo solo puede usar el elemento hielo, del mismo modo, un dragón de agua solo puede usar el elemento agua. Los humanos son más afortunados en este aspecto ya que un elementalista de agua tiene derecho a usar ambos. Pero, naturalmente, hay algunos dragones que están bendecidos con elementos tanto de hielo como de agua. Entre la comunidad de dragones se les conoce como dragones elementales duales. El dragón azul extendió sus alas de murciélago de más de cuatro metros de largo y comenzó a aletear, en poco tiempo se elevó hacia el cielo. A seis kilómetros de donde estaban Grey y el dragón. ¿Se enteró qué? Preguntó Reynolds y miró detrás de ellos. Sí, debería ser del dragón. No, regresar podría hacernos más daño que bien, además, Grey probablemente tiene un plan, y si entremos en escena, lo más probable es que lo interrumpa, no solo poniéndonos en peligro a nosotros sino también a él. Dijo Klaus después de contemplarlo por un momento. No te preocupes, él estará bien. Alice le aseguró a Reynolds, aunque un poco insegura. Siempre han confiado en la capacidad de su amigo para sobrevivir, pero en este caso no están 100% seguros. Después de todo, contra lo que se enfrentaba era contra un dragón legendario, ni siquiera sus instructores principales dirían que tenían confianza en enfrentarlo. N-5-5-5-L-15, en MMM. Reynolds se sintió con cara triste, pero aún así vamos a darle una paliza, ¿verdad? Por supuesto. Klaus sonrió con maldad. De todos los miembros del grupo, excepto Alice, Grey era el que rara vez era derrotado, ya que se había presentado una oportunidad, definitivamente la aprovecharía. Jeje, con la ayuda de Alice, finalmente le daré una paliza. Klaus se rió internamente. Deberíamos seguir corriendo, ya que Grey va a tomar un desvío, sería una pena no ver su expresión de miedo cuando corre. Alice dijo con una ligera sonrisa. Klaus y Reynolds se sintieron antes de volver a correr rápidamente. Dada su velocidad actual, no debería tener problemas para llegar al lugar donde se encontraba la matriz en cuatro horas. Si estuvieran caminando, les tomaría no menos de dos días llegar a su destino, pero es un asunto totalmente diferente una vez que decidió correr allí. Del lado de Grey. Tonterías. Ya está muy cerca. Gais sintió consternado cuando sintió que el dragón se acercaba rápidamente. Había estimado que pasarían al menos cuatro o cinco minutos antes de que el dragón lo alcanzara, sin embargo, ni siquiera habían pasado dos minutos y el dragón ya estaba pisándole los talones. Está volando, naturalmente sería más rápido que cuando corre. Dijo Boyd mientras contemplaba la silueta que se hacía más grande a cada segundo. Prepárate para luchar, tú eres la causa de todo esto, así que serás tú quien tenga que gastar la mayor parte de tu energía. Grey dijo apresuradamente mientras también se preparaba. No quería usar el estado de fusión descuidadamente tan rápido ya que tendría que salir de él en mitad de la batalla, por lo que Boyd tendría que hacer la mayor parte del trabajo antes y después de usar el estado de fusión. Relájate, tengo esto. Dijo el vacío con confianza. Un minuto después. No entiendo esto, repito, no entiendo esto. Boyd gritó cuando el dragón lo envió volando hacia el suelo. A diferencia del quasi-dragón, un dragón real no tenía ningún problema para igualar su velocidad, además, dada la fuerza real del dragón, tenía más experiencia que Boyd, que ni siquiera tenía seis meses. Al escuchar las palabras de Boyd, Grey casi quiso reírse, pero su situación actual no se lo permitió. Hecho. Grey dijo emocionado mientras completaba la tercera inscripción. En comparación con la vez que luchó contra Kim y su grupo, ahora podía usar tres inscripciones sin sufrir muchos efectos secundarios, incluso podía usarlas por un tiempo prolongado sin cansarse. Auge. Atacó con las tres inscripciones al instante, pero el dragón casualmente formó una esfera de hielo a su alrededor que pudo bloquear fácilmente los ataques. La única forma en que los ataques de las inscripciones podrían afectarlo levemente es si Grey usara el estado de fusión, ya que su poder de ataque aumentaría en ese caso. Pero aún era demasiado pronto para usarlo, ni siquiera había pasado un minuto y ya se habían visto obligados a medirse en una situación tan peligrosa. Deja de hacerte el muerto y atacado, tú eres la causa de todo esto en primer lugar. Grey dijo mientras golpeaba el suelo con sus pies. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, el lugar donde aterrizó Void se disparó rápidamente, enviando a Void volando directamente hacia el dragón. Rugido. El dragón rugió antes de escupir un chorro de hielo a Grey que estaba corriendo. Mierda. Muy fuerte Grey se quejó antes de darse cuenta de la vuelta y poner ambas manos delante de él. Al principio, antes de que el hielo se acercara al muro de fuego, se derretiría debido a la intensidad del calor, pero después de que el dragón notó esto, la corriente de hielo que liberó de repente se volvió más grande y más fría. Grey pronto vio que su fuego menguaba a cada segundo. ¿Qué diablos estás haciendo vacío? Distráelo. Le gritó a Void. ¿No es tan fácil como crees? Void dijo sintiéndose un poco agraviado. Se estaba esforzando mucho, pero el dragón era demasiado fuerte. Es sorprendente cómo pudo mantener su cabeza en la misma posición mientras se defendía de los ataques que venían desde atrás. Void casi se arrepintió de su decisión de tomar el cristal, bueno, casi. Como es brillante, para él valió la pena. El dragón escupió la corriente de hielo durante casi un minuto antes de detenerse, en el momento en que se detuvo, inmediatamente centró su atención en Void. ¡Mierda! Estoy jodido. Void se quejó cuando notó esto. Silbido. ¡Bam! ¡Auge! Logró escapar de algunos de los cristales, bloqueó algunos, pero desafortunadamente fue golpeado una vez, y como los cristales eran más grandes que él, lo enviaron a estrellarse contra el suelo, junto con él, por supuesto. ¡Maldita sea, si dejo que esto lo aplaste también, podría resultar gravemente herido! Todavía quiero que le den una paliza. Gray inmediatamente disparó al lugar donde se estrellaría Void. Se asegura de atacar al dragón con sus inscripciones para distraerlo por un tiempo. ¡Auge! Gray destruyó rápidamente el cristal de hielo e instantáneamente agarró a Void, evitando que se estrellara contra el suelo. Esta era la primera vez que Gray vio cómo golpeaban a Void y no podía mentir, lo estaba disfrutando. Si no fuera por el hecho de que él también podría estar en peligro, habría estado aimando al dragón desde la barrera. Capítulo 196 ¿Lo hiciste enojar más estás bien? Preguntó Gray mientras hacía todo lo posible por poner una expresión de preocupación. No, no, no lo soy. Este tipo es demasiado fuerte el vacío negó con la cabeza. Oh, vamos, es solo un lagarto de gran tamaño, no hay nada de qué preocuparse. Dijo Gray sarcásticamente, usando las palabras anteriores de Void en su contra. ¿Cómo puede? Void quería preguntarle a Gray por qué llamaría a un dragón tan poderoso un lagarto de gran tamaño, pero rápidamente cerró la boca cuando recordó la escena en la que le había dicho a Gray que era un lagarto de gran tamaño no hace mucho. Lo entiendo, lo arruiné, no hay necesidad de restregármelo en la cara. Él dijo. Discúlpate después de arreglar esto. Dijo Gray mientras le daba un empujón para que pudiera seguir luchando contra el dragón. Esta vez, sin embargo, decidió ayudar tanto como pudo, aunque todavía planeaba permitir que el dragón golpeara de Void en algunas ocasiones, pero lo distraería cada vez que notara que podría lastimarlo gravemente. Gracias profesor.apóstrofo Gray no pudo evitar agradecer a Driss cuando vio lo importante que era la inscripción en esta batalla. Si no hubiera sido un inscriptor, entonces las cosas habrían sido demasiado difíciles para ellos, dado lo poderoso que era el dragón. Incluso con las inscripciones que distraían con frecuencia al dragón, eso no le impidió golpearlos. Estaba dominando completamente al dúo, y si las cosas continuaran así, lo más probable es que murieran bajo sus ataques. ¿Aún no es hora de usar esa técnica? Preguntó Void después de que el dragón lo empujara hacia atrás una vez más. Él era el principal atacante en la batalla, aunque no podía volar, su elemento espacial le daba una ventaja que le permitía permanecer en el cielo por largos periodos, lo único que tenía que hacer era desaparecer y aparecer en diferentes posiciones. Pero no podría hacer esto para siempre ya que está disminuyendo constantemente la reserva de esencia espacial en su cuerpo. No, todavía es demasiado pronto y apenas hemos recorrido un kilómetro del lugar por donde salimos. Gray dijo mientras atacaba también. A diferencia de Void, en realidad lo estaba pasando mejor, aunque el dragón lo ataca de veces, su enfoque principal estaba en Void. ¡Tonterías! Entonces, ¿cuándo es el momento adecuado? Preguntó el vacío con preocupación. ¿Cuándo te han golpeado hasta el estupor? Gray se dijo a sí mismo con una sonrisa. Todavía tenemos un largo camino por recorrer él respondió. Después de responder a Void, Gray creó un gran bastón de tierra de cuatro metros y lo envió hacia el dragón. El bastón se estrelló contra la esfera de hielo que apareció alrededor del dragón cuando se acercó. ¡Vacío! Gritó Gray. Los E.A.Void respondió y desapareció de su lugar anterior. Gray hizo tres largas lanzas de fuego y las envió en dirección al dragón que estaba en el aire defendiéndose del ataque de las inscripciones. Al ver las lanzas entrantes, el dragón mantuvo activa su esfera de hielo, para bloquear tanto los ataques de las inscripciones como las lanzas de Gray. Justo cuando las lanzas de fuego estaban a punto de hacer contacto con la esfera de hielo, Void, que había desaparecido anteriormente, apareció una vez más. Tan pronto como apareció, las lanzas desaparecieron en el aire. Las grandes pupilas del dragón se dilataron cuando vio esta escena, sabía lo que el dúo quería hacer, pero esquivarlo era más fácil decirlo que hacerlo. Las tres lanzas se materializaron dentro de la esfera y continuaron su rápida carga hacia el dragón, estrellándose contra él antes de que pudiera retirarse. Estallido. 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 Después de que las lanzas explotaron, provocó que se elevara humo en la esfera de hielo que creó el dragón, y se pudieron ver grietas formándose alrededor de la esfera. Gray no sabía si era más efectivo porque era un ataque de fuego, o si algún otro ataque podía dañarlo también. Bien, después de todo, esta era la primera vez que podían atacarlo desde que comenzó la batalla, y ha sido más de cinco minutos ahora. Rugido. Un rugido de dolor salió de la boca del dragón. Sí. Lo conseguimos. Vacío dijo emocionado. Rugido. M5. Se escuchó otro rugido, pero esta vez fue más fuerte. ¿Soy solo yo o suena enojado? Preguntó Boyd, pero para su sorpresa, no obtuvo respuesta. Cuando se dio la vuelta, todo lo que pudo ver fue el polvo que Gray levantaba mientras huía. Mierda. Espérame. Boyd inmediatamente giró la cola y corrió detrás de Gray, sin esperar a ver al dragón aparecer entre el humo. Pero... Lo has hecho enojar aún más. Dijo Boyd mientras intentaba alcanzarlo, pero esta vez, Gray parecía un poco más rápido de lo que era. Sin otra opción, usó su elemento espacial para acortar la brecha entre los dos, y en poco tiempo había alcanzado a Gray. Necesito descansar un poco, he usado mucha de mi esencia espacial. Él pensó. Intenta recuperarte antes de que nos alcance. Gray le dijo a Boyd. Él por otro lado parecía estar bien, incluso después de la batalla que había pasado, aunque no hizo mucho, no debería estar tan lleno de energía. Es el tónico. Él pensó. Esto fue lo único que se le ocurrió que logró mantenerlo enérgico incluso hasta ahora. Si sólo probarlo y percibir su aroma fuera tan maravilloso, ¿cómo se sentiría si uno realmente lo consumiera? Bueno, no planeaba descubrirlo pronto, a menos que esté cocinando con ello. De vuelta al campo de batalla. Pero no pasó mucho tiempo antes de que lograra sentirlos. Rugido. Rugió antes de volar en persecución del dúo, con un brillo frío evidente en sus ojos, esta vez, su intención de matar era más fuerte. Capítulo 197. Extraño la comida. En lo profundo de la tierra del sendero. En la cima de una montaña. Se podía ver a Driss hablando con Brown de una manera algo animada mientras levantaba las manos de vez en cuando, también ocasionalmente señalaba al hombre de aspecto anciano que estaba sentado encima de una roca. Brown, ¿puedes creerle a este tipo? Me ha mantenido aquí durante tanto tiempo que ni siquiera he tenido la oportunidad de comer algo bueno. A veces, cuando te miro, tengo la sensación de que sabrías bien. Está bien, eso salió mal. No estoy hablando de ti, sino de otros griffins. Mira, el punto es que extraño la comida, especialmente la comida de ese pequeño sinvergüenza. Es un gran cocinero, ¿no lo crees tú también? Brown ocasionalmente asentía ante las palabras de Driss, la única vez que ponía una expresión extraña era cuando decía que sabría bien. Pero al escuchar la parte sobre la cocina de Grey, no pudo evitar asentir vigorosamente. También quería probar la increíble cocina de Grey. Driss ha estado aquí por más de cinco meses y el anciano rara vez le habla, aunque le gusta la paz y la tranquilidad, al menos en la Academia Lunar, de vez en cuando salía a hablar con Oliver, o tal vez Black que vendría de visita. Después de que Grey se convirtió en su alumno, sus días no fueron tan aburridos como antes. Rara vez hablaba con los demás debido a su personalidad, y la mayoría de los instructores de la Academia le tenían miedo desde el día que casi mata a un instructor que le habló precipitadamente. N, o 5-5-L-5-5-1-N Considerándolo todo, es un gran tipo siempre y cuando la gente no se ponga del lado malo de él, solo que sus lados malos son bastantes. Oye, viejo. ¿Cuándo podré irme a este lugar? Driss llamó al anciano que tenía los ojos cerrados. El anciano abrió levemente los ojos y echó un vistazo a Driss, sonrió antes de responder. Cuando quiera. Después de su respuesta, cerró los ojos una vez más, sin molestarse en escuchar las peroratas de Driss. No pudo evitar chasquear la lengua ante las similitudes entre el padre de Driss y Driss. Incluso tienen la misma mala boca cuando las cosas no van como quieren. Driss continuó durante unos minutos más, pero cuando no obtuvo respuesta, solo pudo recurrir a Brown en busca de consuelo. El aburrimiento puede llevar a uno a los extremos, si alguien le hubiera dicho a Driss que tendría que hablar con Brown tanto como lo ha hecho últimamente, le habría golpeado, pero ahora, la realidad de las cosas es bastante inesperada. Driss pronto se cansó de hablar con Brown y se sentó sintiéndose un poco agotado. La verdad era que los cinco meses que había pasado aquí habían sido muy beneficiosos para él, solo que como ya había maldecido al viejo desde el principio, no quería disculparse. ¡Eh! El anciano que había estado en silencio todo este tiempo de repente abrió los ojos y miró la parte del sendero en la que entraron Gray y los otros genios. Siguió el aura que sintió y lo llevó a la escena en la que el dragón de hielo luchaba contra Gray y Boyd por primera vez. HMM, interesante, ha crecido tanto. ¡Oh! Incluso consiguió las llamas azules del viejo Baughn, tiene mucha suerte. Dos elementos más han sido despertados en su cuerpo. Con solo sentir a Gray desde su posición, pudo saber cuántos elementos tenía Gray en su cuerpo. Estuvo atento a Gray durante el primer mes más o menos, pero desde entonces, no lo controló mucho. Tampoco estaba preocupado por él ya que podía sentir claramente su aura, la única razón por la que lo revisó en este momento no fue por él, sino por el dragón. Naturalmente, conocía al dragón y, dado lo que hay dentro de Gray, no podía permitir que muriera. ¿Por qué no lo traigo aquí como este tipo? Al menos se hará más fuerte aquí. Pensó el viejo. Alejar a Driss del mundo en realidad le haría más bien al mundo, dada su personalidad. Hay algo extraño en ese gato. Parece que no puedo sentir sus elementos a menos que los use. Pensó el anciano después de centrar su atención en Boyd. El anciano continuó observando la batalla y se sintió un poco asombrado de que Gray y Boyd pudieran luchar contra el dragón. Aunque debido a lo que le hicieron a esa parte de la tierra, el dragón no podía usar fuerza por encima del rango 4, después de todo seguía siendo un dragón y no tendría ningún problema para luchar contra los elementalistas que se encuentran en las primeras etapas. Del avión o Velor. Esos dos son bastante especiales. Él pensó. Si otras dos personas en las mismas etapas que Gray y Boyd se hubieran unido contra este dragón, entonces habrían estado muertos. Pero el hecho de que Gray y Boyd pudieran durar tanto tiempo fue un testimonio de su fuerza. Aunque el dragón era quien más los golpeaba, su actuación ha sido digna de elogio ya que lograron mantenerse con vida. Pronto llegó el momento en que Gray y Boyd se unieron para atacar al dragón con las lanzas de fuego. Ingeniosos, parecen haber creado una química entre ellos. El viejo soltó. Xris, que estaba al lado, miró al anciano con extrañeza. Y aquí pensé que yo era el único que se estaba volviendo loco. Pensó para sí mismo con una risita. Asterisco suspiró. Asterisco tendré que hablar con él antes de que los mate. El anciano sacudió la cabeza antes de agitar las manos para formar una formación alrededor del pico de la montaña. Quédate aquí, volveré pronto. Le dijo a Xris antes de desaparecer. Capítulo 198 ¿Dónde está? Xris observó cómo el hombre desaparecía antes de reírse para sí mismo. Brown, es hora de escapar. Dijo mientras caminaba más cerca de la matriz. Ojalá ese viejo permanezca fuera el tiempo suficiente para que yo pueda romper esta matriz. Pensó mientras comenzaba a buscar una manera de romper la matriz. Esta matriz era más avanzada que las que conoce y tenía más nodos que se conectaban, lo que hacía difícil romperla. Pero hay una cosa que poca gente sabía sobre él, a la hora de aprender, era un genio. Con el conocimiento que tenía sobre los arreglos, aunque era superficial en comparación con éste, confiaba en que si se le daba suficiente tiempo, podría romperlo. Pronto se concentró por completo en romper la matriz mientras el anciano no estaba en el campo de batalla. El dragón de hielo rugió enojado antes de perseguir al duro que actualmente estaba fuera de la vista. Pero antes de llegar lejos, sintió un aura familiar acercándose a él y se detuvo. ¿Por qué has venido? El dragón habló con una voz helada y distante. ¿Estás tan frío como siempre, Aetont? El anciano apareció en el aire, de pie ante el dragón. H.M.P.H. Ese insignificante gato humano y molesto robó mi cristal, debo recuperarlo. Dijo Aetont enojado. Oh. No es de extrañar que estés despierto. No mates al niño, recuperaré el cristal del gato. Dijo el viejo. ¿Qué pasa con el gato? Preguntó Aetont con frialdad. Incluso si quisiera perdonar a Gray, no quería perdonar a Void. Para él, Void es más molesto. No mates a ninguno de ellos. Dijo el viejo. H.M.P.H. Bien. Entonces regresaré a mi cueva. Dijo Aetont dándose la vuelta. Dado que no estaba permitido matar a ninguno de ellos, ¿cuál es el punto de perseguirlos? N. O5-5R551N. En realidad, tengo un trabajo para ti. Sigue persiguiéndolos como lo hacías antes, golpéalos, quiero ver el límite del chico. Dijo el viejo. Bien, además, he estado durmiendo tanto tiempo que necesito estirar un poco las piernas antes de regresar. Aetont respondió antes de volver a perseguirlo. El anciano sonrió y los siguió, Aetont tardó más de diez minutos en alcanzar al duro. Su velocidad es aterradora. El anciano quedó estupefacto por la velocidad de Gray. Dada la velocidad de Aetont, debería haber podido alcanzarlos en cinco minutos incluso después del retraso, pero le llevó más de diez minutos. Cuando estaba en el escenario de Gray, Pally decía en comparación en cuanto a velocidad. Debería volver, Aetont sabe qué hacer. Pensó el anciano antes de desaparecer. Se aseguró de recuperar en secreto el cristal del almacenamiento espacial de Boyd y, para su mayor sorpresa, acceder al almacenamiento espacial de Boyd sin que él lo supiera fue bastante difícil. Incluso dada su fuerza, todavía tenía que tener cuidado. Aparte de la dificultad para acceder a él, una vez más se sorprendió por lo que había dentro del almacenamiento espacial. Ahora lo entiendo, le gustan las cosas brillantes. Pensó el anciano cuando vio los artículos. Aunque había buenos elementos en el almacenamiento espacial, la mayoría de los elementos del interior eran brillantes, algunos ni siquiera eran útiles, pero Boyd los conservó. Unos segundos más tarde, apareció de nuevo en la cima de la montaña, pero no había señales de Xris o Brown. Asterisco suspiró asterisco y pensar que lo rompió tan rápido. El anciano suspiró antes de sentarse encima de la roca y cerrar los ojos. La matriz que configuró fue en realidad una prueba para Xris, sabía que Xris tenía conocimiento sobre matrices, pero debido a su personalidad, enseñarle era difícil. Ya estaba pasando por un momento difícil. Enseñarle sobre cultivo, si también le enseñara sobre matrices, entonces probablemente podría morir de dolor de cabeza. Extendió su sentido espiritual fuera de su cuerpo y, en diez segundos, pudo sentir el aura de Xris, aunque Xris la ocultó, no fue un desafío para él. Pero lo que lo sorprendió fue el hecho de que después de sentirlo por primera vez, de repente se cortó. Era como si Xris nunca hubiera estado allí. Oh, inteligente. Logró sentirme. El anciano se rió entre dientes antes de desaparecer. Tres minutos más tarde, se le pudo ver con Xris a cuestas. Xris tenía una expresión de enojo, pero como no podía defenderse, solo pudo seguir al anciano sin poder hacer nada. Pero actualmente se estaban gestando tormentas en su mente, con múltiples preguntas atravesándola. Aunque no llegó muy lejos, pudo reconocer este lugar, después de todo, era como el otro lado donde todos los genios exploran, solo que estaba más intacto. Este lugar es definitivamente ese lugar, pero ¿cómo es que hay gente tan fuerte aquí? Pensé que estaba abandonado. Eres bastante bueno para poder romper esta matriz en tan poco tiempo. El anciano elogió antes de arreglar la matriz una vez más, pero esta vez era más complejo. ¿Dónde estamos? Reconozco este lugar, he estado aquí antes. Xris preguntó seriamente. Oh, intenta romper este y obtendrás una respuesta. Dijo el anciano antes de volver a cerrar los ojos. Al menos con esto, Xris estaría demasiado ocupado para quejarse con Brown de lo aburrido que estaba allí. Vacío, está aquí de nuevo. Dijo Gray cuando vio a Eton acercándose a ellos una vez más. Mientras Eton volaba por el cielo, la nieve caía detrás de él, haciendo que el área fuera más fría. Ni siquiera he podido descansar lo suficiente. Se quejó el vacío. Bueno, no es mi problema. Gray dijo mientras se preparaba para atacar. ¿Crees que nos dejará ir si le devuelvo el cristal? Preguntó el vacío. Gray se sorprendió cuando escuchó esto. No creía que Void realmente pensaría en devolver el cristal ya que era brillante. Sabía lo obsesionado que estaba con las cosas brillantes. Auge. Eton atacó en el momento en que llegó allí. El dúo logró bloquear el ataque y Void instantáneamente decidió devolver el cristal ya que podrían morir por los ataques de Eton. Pero su expresión cambió cuando no pudo encontrar el cristal en su almacenamiento espacial. ¿Dónde está? Preguntó el vacío. ¿Dónde está qué? Gray tenía una expresión de desconcierto en su rostro. El cristal.apóstrofo dijo el vacío. Sabía que nunca lo devolverías. Capítulo 199. Pasando por dos estaciones sabía que nunca lo devolverías. Gray negó con la cabeza, para nada sorprendido por el hecho de que Void dijera que no podía encontrar el cristal. Dado lo mucho que a Void le encantaban las cosas brillantes, estaba seguro de que Void solo estaba buscando una excusa para no devolverlas. En serio, no está en mi almacenamiento espacial. Si mi almacén hubiera sido como el tuyo, te lo habría mostrado para que veas que no miento. Void dijo sintiéndose agraviado. El cristal realmente no estaba allí, pero como Gray no tiene forma de evaluar su almacenamiento espacial, no tenía forma de probar su inocencia. Sí, claro, menos hablar, más pelear. Gray no creyó ni una sola palabra de lo que decía Void. Auge. La bola de fuego de Gray fue destruida por el chorro de hielo que arrojó a Eton. Maldita sea. Dijo Void con frustración antes de unirse a Gray para atacar a Eton. A diferencia de la primera vez, esta vez, Eton no luchó contra el duro en el aire, pero después de lidiar con la bola de fuego de Gray, voló hacia abajo y aterrizó no muy lejos de ellos. El suelo donde aterrizó fue cubierto lentamente por nieve. Rugido. Rugió antes de que sus cuernos se iluminaran, la energía del hielo comenzó lentamente a converger en el medio de los cuernos. Mierda. No dejes que esa cosa libere eso advirtió Void cuando sintió la energía convergiendo entre los cuernos de Eton. No es necesario que me digas eso. Gray disparó una bola de fuego a Eton, antes de enviar también un rayo. Void, por otro lado, rápidamente disparó tres flechas hechas de masa negra al cuerpo de Eton, con la esperanza de evitar que completara lo que quería hacer. Al ver las flechas negras, Gray se sorprendió un poco, antes de recordar que Void también tenía el elemento oscuridad. A veces, tiende a olvidarse alto debido a la gran dependencia de Void de su elemento espacial. Cuando Eton vio las flechas negras, creó una pared de hielo, así como la esfera de hielo anterior que usó para protegerse. Estaba familiarizado con el elemento oscuridad y conocía sus propiedades corrosivas, una defensa no sería capaz de detener las flechas, dos, por otro lado, podrían hacer el trabajo. Los ataques de Gray fueron los primeros en golpear, el rayo golpeó primero la pared de hielo, pero no pudo dejar ninguna marca en ella, antes de que la bola de fuego se estrellara contra la pared de hielo, con un calor intenso. Estallido. La bola de fuego explotó, pero el resultado no fue el que Gray esperaba, aunque hubo algunos leves signos de daño, no fue suficiente. Las flechas de Void fueron las últimas en llegar allí, el elemento oscuridad es considerado como uno de los elementos más lentos, pero su alto daño lo compensó. La primera flecha golpeó el mismo lugar donde golpeó la bola de fuego de Gray, lo que facilitó su corrosión. Con dos segundos, había logrado aparecer al otro lado de la pared de hielo con las otras dos flechas yendo un poco más lentas ya que impactaron en una parte más resistente de la pared. Aetond se burló al ver esto y aplicó la esfera de hielo que era su segundo medio de defensa, si esto no detenía las flechas también, entonces pensaría en otra cosa que hacer. Gray no se quedó inactivo, en el momento en que sus dos primeros ataques cesaron, ya había preparado otro ataque, este era una mezcla del elemento rayo y fuego. No fue fusión ya que los elementos no estaban fusionados, solo usó el elemento relámpago para aumentar la velocidad de la lanza que envió a través del agujero que el ataque de Void había creado. Silbido. N. O5-5R551N La lanza de fuego se dirigió directamente hacia el agujero en la pared, mientras las flechas que tenía delante intentaban abrir otro agujero en la esfera de hielo también. Todo sucedió en cuestión de segundos, desde los primeros ataques de Gray hasta las flechas oscuras de Void, y luego nuevamente la lanza de fuego de Gray. La comprensión del duro había crecido mucho durante el tiempo que pasaron juntos, por lo que fueron muy buenos a la hora de trabajar juntos. Auge. La lanza del rayo de fuego golpeó la esfera de hielo y apareció una grieta desde ese lugar, hasta el otro lado de la esfera de hielo, corriendo a su alrededor. Grieta. Grieta. Estallido. Un segundo después, la esfera de hielo explotó, dando espacio para que la lanza de fuego de Gray, así como las tres flechas de oscuridad de Void se dirigieran directamente hacia el dragón que no estaba ni siquiera a dos metros de distancia de los ataques. Desafortunadamente, Gray y Void no vieron lo que esperaban. Pato. Gray gritó y se lanzó al suelo, cubriéndose la cabeza con ambas manos. Void estaba más relajado ya que simplemente desapareció y apareció a diez metros de su lugar anterior. Cuando miró hacia arriba, vio lo que parecía un rayo de hielo disparando la masa de energía que Aetong reunió entre sus cuernos. Sal de ahí. Void gritó cuando vio fragmentos de hielo saliendo también del suelo, siguiendo el camino del rayo de hielo, que tenía a Gray justo debajo. El frío que irradiaba el rayo de hielo que estaba a solo un metro y medio por encima de Gray era intenso, afortunadamente, pudo luchar contra el frío después de hacer circular su esencia de fuego por su cuerpo. Pensó que podría esquivar el ataque simplemente acostándose, pero sintió un escalofrío cuando Void le dijo lo que se avecinaba. No podía ponerse de pie ya que estaba seguro de que moriría congelado si hacía contacto con el rayo de hielo, sin otra opción, solo podía rodar por el suelo. Como estaban en un bosque, también tuvo que maniobrar entre los árboles del costado. Todos los árboles con los que entró en contacto el rayo de hielo estaban actualmente congelados, sin señales de volver a su estado anterior en el corto plazo, y también se podían ver fragmentos de hielo a su alrededor. Esta parte del bosque actualmente parecía estar pasando por dos estaciones al mismo tiempo, con una parte cubierta de hielo y nieve como si fuera invierno, y la otra parte todavía con hojas verdes frescas como si fuera verano. Capítulo 200 Lo juro por todas las cosas brillantes. Gray logró escapar del alcance del ataque a tiempo, pero tan pronto como se levantó, todo lo que vio fue un destello blanco que venía directamente hacia él, antes de que pudiera reaccionar, lo golpeó en el pecho. ¡Bam! La figura de Gray salió volando y Void no pudo evitar negar con la cabeza ante la desgracia de Gray. Mientras anteriormente rodaba para tratar de escapar de los fragmentos de hielo que salían del suelo, debido a los árboles por los que tuvo que maniobrar sin levantarse, desafortunadamente rodó a unos pocos metros de su atacante. Aetond, que estaba a punto de detener su rayo de hielo, instantáneamente giró su cola actualmente cubierta de nieve hacia Gray. En una distancia tan corta, Gray no tuvo ninguna posibilidad de reaccionar antes de ser golpeado. Afortunadamente, Gray no solo tiene un cuerpo fuerte, sino que Aetond fue suave con él ya que le dijeron que no lo matara, o de lo contrario, no habría tenido ningún problema para romperle la mayoría de las costillas con solo ese ataque a pesar de que su cuerpo era más fuerte que la mayoría de las personas. Estallido. Gray se estrelló contra un árbol con fuerza en su costado, antes de caer al suelo. Boyd atacó instantáneamente, con la esperanza de distraer a Aetond para darle a Gray todo el tiempo que pudiera, pero debido a la enorme brecha en la fuerza, rápidamente fue abrumado y enviado volando por un pilar de hielo en dirección a Gray. Gray, que estaba de pie, se vio obligado a atrapar a Boyd, debido a lo repentino, solo pudo poner su cuerpo en el camino antes de sostener a Boyd con sus manos después de que Boyd lo golpeó. La fuerza no solo lo hizo tambalearse hacia atrás, sino que también aumentó el dolor que sentía en el pecho por el ataque anterior de Aetond. Ah, gimió ligeramente de dolor mientras su rostro hacía una mueca por eso. Vacío, ¿qué tal si le devuelves el cristal? Incluso te permitiré robar la brillante corona del emperador después de recuperar el equilibrio, trató de convencer a Boyd de que le devolviera el cristal, ya que ese era el mejor curso de acción en ese momento. Inicialmente, pensó que esto iba a ser como el cuasi-dragón cuando, aunque estaban dominados, no era por mucho. Pero ahora, realmente deseaba haber intentado todo lo posible para detener a Boyd, aunque podría ser inútil ya que no podía mantener la velocidad de Boyd cuando usaba el elemento espacial, al menos habría sabido que lo intentó. ¿Quién sabe, tal vez hubiera podido detenerlo? ¿Corona brillante? Preguntó Boyd un poco emocionado ante la posibilidad de robar una corona brillante. ¡Mierda! No debería haber dicho eso y pensó para sí mismo. Ahora tenía que asegurarse de no acercarse al emperador o, de lo contrario, el vacío podría meterlo en problemas. Pero lo curioso fue que sólo había visto al emperador una vez, y en ese momento no llevaba su corona, por lo que ni siquiera sabía si la corona era brillante o no. Sí, ¿por qué no devuelves esto para que podamos dejar este lugar de una pieza? Sabes que no puedes conseguir otra cosa brillante si estás muerto, ¿verdad? Gray intentó convencer a Boyd de que regresara. Lo sé, pero la verdad es que realmente no tengo el cristal, simplemente desapareció. Boyd dijo sintiéndose agraviado. N, barra o 535 marca registrada 5 a 5 en No recordaba haber sacado el cristal, entonces, ¿cómo lo perdió si estaba en el mismo lugar? Vamos Boyd, estamos hablando en serio, devuélvelo antes de que este dragón nos mate. Dijo Gray un poco molesto. No podía simplemente dejar que Boyd hiciera lo que quisiera, especialmente cuando pondría sus vidas en peligro. Afortunadamente, le dijo a Klaus y a los demás que se fueran, de lo contrario, aunque si todos lucharan contra el dragón les iría mejor que su situación actual, el dragón aún podría abrumarlos fácilmente al final. Pero como actualmente está solo con Boyd, podría huir fácilmente una vez que use el estado de fusión, sin temor a dejar a nadie atrás. Lo digo en serio también, simplemente desapareció. Lo juro por todo lo brillante. Dijo Boyd mientras enviaba un ataque a Eton. Como hablan a través del enlace mental, pueden comunicarse más rápido que cuando la gente habla abiertamente, así que aunque su pequeña conversación pareció un poco larga, todo sucedió en poco tiempo. Gray creó una gran roca que envió a Eton. Espera, ¿estás hablando en serio? Pidió aclarar. En realidad no estaba muy seguro de si Boyd estaba mintiendo, pero como Boyd podía jurar por todas las cosas brillantes, que probablemente sea lo más preciado para él, podría haber una posibilidad de que tuviera razón. Pero él no le creyó del todo. Sí, todavía quiero más cosas brillantes, no quiero morir ahora. Aunque sé que tenemos una pequeña posibilidad de escapar, realmente no puedo encontrar el cristal en mi almacenamiento espacial vacío explicó. Eso es extraño, si no es contigo, y dado que el dragón todavía te persigue, no debería ser contigo también, entonces ¿quién lo tiene? ¿O existe la posibilidad de que lo hayas sacado mientras estábamos corriendo anteriormente y lo hayas extraviado? Preguntó Gray, encontró desconcertantes las palabras de Boyd. ¿Estábamos juntos, me viste sacando algún cristal? Boyd miró a Gray de manera extraña antes de desaparecer de su posición y aparecer no muy lejos de Aetond, enviando una masa negra que cubría un radio de tres metros hacia él. Aetond abrió la boca y arrojó un chorro de hielo que gradualmente devoró la masa negra. La masa negra comenzó a encogerse a un ritmo rápido y, en tres segundos, desapareció. Pero el ataque de Aetond continuó en dirección a Boyd. Gray, que estaba al lado, intervino usando tres elementos simultáneamente. Primero formó el muro de tierra más fuerte que pudo, antes de enviar un rayo, así como una corriente de fuego en dirección a Aetond. Ambos ataques golpearon desde el lado izquierdo y derecho respectivamente, eso no fue todo, dos símbolos azules también se iluminaron en el aire, eran inscripciones que hizo con su esencia de fuego. Los símbolos también enviaron dos enormes bolas de fuego a Aetond, una dirigida hacia la región de su cola, mientras que la otra apuntaba a su espalda. Fue un ataque de pinza de cuatro vías, Gray tenía la esperanza de que pudiera causar algo de daño, aunque fuera un poco vacío, otra vez Gray pidió a Boyd que repitiera el mismo truco que hicieron la primera vez. El ataque de Aetond golpeó la pared de tierra al mismo tiempo que los cuatro ataques de Gray llegaron a ella. Al verlos, rápidamente formó su esfera protectora una vez más. Boyd, que anteriormente había desaparecido, apareció fuera de la esfera y se burló. No caería dos veces en lo mismo. Rápidamente salió de la esfera, tomando el camino por donde iba su corriente de hielo, dirigiéndose hacia Gray. Todo sucedió tan rápido que justo después de que Boyd moviera todos los ataques de Gray a la esfera, la abandonó. Gray sonrió al ver esto, al igual que Boyd. Sin que Aetond lo supiera, Gray también lanzó un quinto ataque, con una tercera inscripción, pero nunca apareció ya que Boyd la guardó en el momento en que envió el ataque. Auge.